Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero privilegio, un verdadero honor trabajar con ustedes y saber que estoy contribuyendo a la formación académica, pero sobre todo la formación personal de todos y cada uno de mis estudiantes. Así que decíbanla más cordial, bienvenida a esta que es la clase número 12. Fíjense, ya prácticamente estamos a menos de un mes de poder terminar las actividades académicas, con lo cual ustedes ya subirían a noveno ciclo. Ya deben ir pensando en su proyecto de investigación de tesis. Y recuerden que como habíamos señalado, todo en base al conocimiento, al esfuerzo y a las actividades, se puede llegar a tener éxito. Y habíamos señalado que para poder tener conocimiento es necesario estudiar, es necesario saber estudiar y es necesario también volver a estudiar. Así que realmente para mí es un verdadero privilegio que me permita trabajar con ustedes, aún en este país donde no hay trabajo, es un verdadero gusto. Además yo amo y realmente atesoro. Así que vamos entonces a dar inicio a las actividades académicas. De acuerdo a como habíamos señalado entonces en el encuadre, voy a pasar lista. Y en el momento entonces que el nombre a cada estudiante, por favor, me hacen la finesa de perder su camarita, ¿no? Señorita y señores, Alulima Paul, presenta ingeniero, buenos días. Saludarlo, buenos días, bienvenido. Álvarez María, presenta ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenida, que gusto saludarla. Amay José, presenta ingeniero, buenos días. Amay José, buenos días, bienvenido. Ambuludí Yulisa, buenos días, buenos días, bienvenida. Armijos María. Presente ingeniero, buenos días. Hola María, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Ávila Magda. Presente Inge, buenos días. Buenos días, bienvenida. Bravo, Jan. Hola Jan, ¿cómo le va? Buenos días, ya lo vi. ¿Cómo está? Bienvenido. Briseño Ronald. Presente, buenos días, ingeniero. Buenos días, bienvenido. Carrión Elvis. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, Elvis? Buenos días, felicitaciones. Fue el primerito que vino. Nos estuvimos acompañando desde muy tarde. Gracias, Eli, por su puntualidad. Carrión Tatiana. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, que gusto saludarla. Bienvenida. Celi María. Celi María. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenida. Cordero Manuel. Cordero Manuel. Buenos días, presente. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Cueva Miriam. ¿Cómo está, Miriam? Buenos días, bienvenida. Curillo Segundo. Presente, buenos días, ingeniero. Buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Delgado Aida. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenida. Gallegos Neiva. Gallegos Neiva. Presente, ingeniero. Buenos días, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. Qué gusto saludarla. Jiménez Elías. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Lapo Bayron. Lapo Bayron. Presente, buenos días. Buenos días, bienvenido. Narváez Luis. Narváez Luis. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Novoa Eric. Novoa Eric. Eric. Eric, me estaba faltando. ¿Qué pasaría? ¿Saben algo de Eric, tal vez? Se pese tiene mala su conexión. Ortega Dayana. Ortega Dayana. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, bienvenida. Pereira Damaris. Buenos días, ingeniero. Hola, Damaris. Hola, Damaris. Buenos días, bienvenida. Puchaycela Ana. Puchaycela Ana. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Rivas Javier? Rivas Javier. Rivas Javier. Rivas Javier. Rivas Javier. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, Damaris. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Romero Juliana. Romero Juliana. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida también. Gracias. Romero Hermel. Presente, ingeniero. Buenos días, bienvenido. Cisalima Leidy. Cisalima Leidy. Buenos días, ingeniero. Presente. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. Valdés Mariana. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. Y finalmente, Vargas Diana. Vargas Diana. Vargas Diana. Ya parece que ya le vi ingreso. Vargas Diana. Bueno, me faltarían entonces, tal vez repito, Novoa Eric. Novoa y Vargas Diana. Si tal vez llegan, por favor, me avisan para poderles justificar la nota, sino que me escriban a mi WhatsApp para que no se perjudique en su asistencia, ¿no? Bien, una vez más les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Me da muchísimo gusto realmente volvernos a encontrar con ustedes para seguir conversando, para seguir aportando a la formación académica. Pero como yo siempre digo, a mí me apasiona realmente contribuir también a la formación personal de ustedes, ¿no? Les cuento que el día de hoy ando vestido así, de esta manera. Yo les estaba comentando a ustedes de que tengo un ex estudiante de la carrera de ingeniería forestal, pues que invitó a participar en una maestría en donde está trabajando en cultivo de tejidos. Y justamente el día de hoy se va a desarrollar uno de los primeros grados donde veníos revisando una tesis de ellos y se va a desarrollar un grado, fíjense, vía virtual. Entonces justamente por eso ando vestido pues de esta manera. Y justamente, fíjense, me está tocando analizar una tesis que se viene a constituir para mí como un estudio de casos. Es decir, como ustedes están haciendo el estudio de casos, a mí así me tocó durante todo este fin de semana analizar un estudio de casos que una señorita ha hecho en un trabajo de investigación de propagación in vitro de Ocotea, que es la balsa. Ha trabajado en una especie para poder hacer micropropagación de balsa. Justamente a ella, fíjense, le ha pedido una empresa, una empresa de litoral que busque la alternativa de cómo propagar esta planta por métodos alternativos, en este caso a través del cultivo de tejidos vegetales. Y justamente pues me tocó a mí analizar un caso. Miren que, claro, uno de alguna manera tiene una idea general, pero otra cosa ya es analizar el caso en toda la profundidad y en todo el detalle. Ese definitivamente es un estudio de casos. Entonces revisemos un poco la planificación de la asignatura. Entonces el día de hoy voy a continuar con el análisis de una temática nueva que vamos a revisar. No se olviden que para la próxima semana tenemos la exposición de los dos temas que han sido asignados a cada uno de los grupos. Luego de eso, luego de eso, tenemos en cambio ya el 13 de agosto, ya está cerquita, ya estamos prácticamente a dos semanas de iniciar la exposición de los trabajos de estudio de casos. No se olviden, por favor, de analizarlos. No sé si tal vez ya los revisaron en el repositorio de la universidad los casos que les tocó analizar. ¿Ya lo están analizando? ¿Ya lo están analizando? A ver, quiero escucharlos. ¿Ya algún grupo tal vez ya está revisando su caso? A ver, ¿escucharlos? ¿Quiero escucharlos? ¿Alguien que me diga a través de algún grupo si ya revisaron su estudio de caso? Al menos ya lo tienen, ya lo tienen visualizado, ya lo tienen, digamos, interiorizado al estudio de caso. Ninguno, ningún grupo. No se dormirán, verán. No se descuiden. A ver, ¿qué grupo, qué grupo está trabajando ya? A ver, Julianita, ¿usted quiere intervenir? ¿Ya ustedes revisaron su caso? No, le iba a decir que no todavía un, bueno, mi grupo no hemos revisado porque esta semana hemos estado, teníamos pruebas, entonces ya después sí que ya vamos. Gracias, Julianita. En todo caso, no se descuidarán. Recuerden que a veces cuando uno acuerda ya la fecha está encima de uno, así que por favor no se olviden entonces de revisar el estudio de caso para que la exposición, pues que la hagamos el 13 de agosto, sea perfecta, sea magistral. Anoche también tuve una tesis en cambio de otra chica, esta maestría también que se graduó. Y ella expuso en una exposición magistral, oye, qué linda la exposición que hizo. Letra bien grande, con buenas figuras, había elegido. Fíjense que todo el tribunal de grado, pues, dimos un voto de aplauso porque la exposición fue excelente. Primero la exposición, una exposición combinando gráficos, combinando figuras, parecían las exposiciones que ustedes están haciendo. Excelente la exposición. El presidente del tribunal pidió a todos los miembros del tribunal examinador que por favor pongamos en el acta que demos un voto de aplauso porque la exposición fue magistral. Y además el conocimiento, oiga, la señorita que expuso nunca leyó la exposición, la utilizó solo como una referencia. Entonces, miren eso, ¿dónde va cultivando uno? En la universidad. Y en la vida profesional a uno le toca ya cosechar y sacar provecho de lo que hizo en las aulas universitarias. Así que aprovechen, chicos, de este espacio que a veces quedan pocos a ustedes, ¿verdad? Ya el siguiente ciclo que estamos casi a un mes ya, a un mes ya están ustedes en noveno ciclo, estarán pensando en cambio en cómo redactar, cómo presentar, cómo exponer su proyecto de investigación de test. Fíjense que parece que fuera ayer, los jóvenes estudiantes que están ahorita en noveno ciclo de agronomía siempre están viendo, yo escribo, veo que escriben en sus Whatsapp, en sus estados, que están ahorita ya en el proceso de exposición de su proyecto de investigación. Yo los veré exactamente ustedes que se llevan un poquito tiempo. El tiempo es inexorable, el tiempo pasa rapidísimo. Entonces, la universidad, las aulas universitarias nos vienen para ejercitarnos. Recuerden que esa exposición hay que hacerla perfectamente bien, la ponencia hay que hacerla magistralmente, porque además vale cuatro puntos que es correspondiente a la tercera evaluación de la asignatura. Entonces, no se descuiden de hacerlo bien. Por otro lado, cuando ya vayamos terminando las clases, hay que ir ya terminando también el glosario para pasarlo a limpio, en orden alfabético, numerado los términos, al final si tienen alguna bibliografía, y en la mitad, en la mitad de una hojita de tamaño INE, es decir, en la mitad de una hoja a cuatro, hacemos entonces el glosario, lo ponemos con una carátula, ya lo pasamos a limpio, y ese tienen que subirlo también a la plataforma, y vale también como una tarea más de cuatro puntos. Entonces, miren, todos los productos acreditables los han ido generando ustedes. Yo lo único que hago como docente es sumar, sacar un promedio y presentar la calificación que ustedes han obtenido. Además, estaba revisando, yo tengo mi libretita aquí que voy llevando un registro de todos y cada uno de ustedes, de solitos los días. Yo voy revisando de todas las clases que yo tengo, entonces veo que están muy bien en el rendimiento académico. Así que, me alegra sobremanera, para mí definitivamente me llena de mucha alegría saber que mis estudiantes tienen un buen rendimiento académico, al contrario de que hay docente a veces que se alegra, que el estudiante esté mal. Por el contrario, porque yo siempre digo que el éxito del estudiante es el éxito de la universidad, y por ende el éxito de los profesores. Me da mucho gusto, por ejemplo, ya estuve revisando unas cuatro o cinco prácticas, cómo retroalimentan. Algunos ya han ido retroalimentando, cómo numerar títulos, cómo numerar subtítulos, cómo redactar la metodología. Recuerden que la metodología ya, cuando uno la redacta, ya es historia, ya es pasado. Y siempre hay que redactar de manera impersonal. Es decir, nunca poner hicimos, realizamos, sino que se realizó, se efectuó. Y me da mucho gusto realmente ver cómo han crecido académicamente. Yo definitivamente soy muy gustoso y me da mucha alegría cuando veo que mis estudiantes van creciendo académicamente en la manera de escribir y en la manera de exponer. Nosotros como profesionales, miren, estamos siempre abocados a aquello. Miren, en este momento la dirección de investigación nos envió a los directores de los proyectos un correo el día miércoles, justamente ayer. Nos envió un correo en el que dice que está organizando un simposio científico para poder hacer la presentación de ponencias. Y lógicamente me pidieron a mí una ponencia, yo voy a hacer una ponencia sobre el proyecto Sinchona. Y lógicamente, miren, entonces, a cada momento, como profesionales, estamos abocados, estamos obligados a trabajar en ponencias, a trabajar en exposiciones, en definitiva, a escribir y hablar, que es de fundamental y importante. Entonces, miren, no es que, bueno, ustedes ya saben que yo ya termino la universidad y aquí nunca más volveré a exponer. Antes, por el contrario, van a tener mayor trabajo. Y cuando uno se ejercita, en la universidad. A mí me da muchísimo gusto ver realmente cómo han crecido académicamente desde que iniciamos clases, ¿no? Y tanto en la parte de la exposición, que es en la forma de hablar, como también en la forma de escribir. A mí me interesa que ustedes sepan escribir porque ya se viene, ya se viene el proyecto de investigación. Yo siempre estoy a iniciar mi clase en proyectos de investigación con una frase célebre de un investigador que llama Tocher. Él dice de que el mérito no es de quien hace la investigación, fíjense. El mérito no es de quien hace la investigación. Dice que el mérito es de quien la escribe y quien convence al mundo. Fíjense. Es de quien la escribe y quien convence al mundo. Es un investigador famosísimo. Yo lo leo mucho para la asignatura que tengo de proyectos de investigación. Entonces, él dice que el mérito no está en quien hace el descubrimiento. Es decir, usted puede hacer una tesis excelente en babaco, en tomates de árbol, en, bueno, en infinidad de cultivos. Usted puede hacer una tesis excelente. Pero su tesis que ha sido terminó, no sé, en una biblioteca. Dice que el mérito está en quien la supo escribir, en quien la supo publicar y convenció al mundo. Así que realmente utilicen eso como un referente para irse preparando ya para lo que constituye el trabajo de investigación de la tesis. Y justamente por eso a mí a lo largo de toda la asignatura me gusta que hagan el esfuerzo de escribir. Porque ya veo que la introducción, para mí la introducción de todo trabajo es el reflejo de un profesional. Yo solo viendo la introducción, conozco la calidad del profesional. Por ejemplo, en el trabajo que hubo la noche, el grado, que fue de siete y media, nueve y media de la noche. Todo organizado, verán, en esta universidad, un orden perfecto. Oiga, qué bestia. Lo que realmente yo digo, planificación y orden. Bueno, extraordinaria la organización, ¿verdad? Yo leí la introducción de esta señorita maestrante, ingeniera, creo que era ingeniera en agroindustria o algo así. Oiga, pues la introducción era perfecta. Entonces uno solo leyendo la introducción, uno ya se da cuenta y puede medir la calidad de un profesional. Y me doy cuenta en ustedes que han mejorado bastante. No, todos pasan, no importa, pero haciendo el esfuerzo ustedes. Igual cosa en el trabajo de investigación del estudio del caso, hagan ustedes el esfuerzo por ustedes escribir. De tal manera que se vayan ejercitando entonces para lo que constituye su trabajo de investigación de tesis, que ya está muy cerrado. Bien, vamos entonces a continuar con la clase del día de hoy. Y el día de hoy entonces vamos a analizar entonces una temática, una temática que está directamente relacionada con lo que hemos venido estudiando en estos días, ¿no? En estas clases. Vamos a ver entonces, vamos a ver entonces, no sé si están observando en la pantalla, si ven en la pantalla. ¿Sí ven? Confirma. Sí, sí, unas carpetas. Sí, y hoy te estoy presentando una exposición, no sé si la alcanzan a ver tal vez. No. No, la exposición, no. Todavía no. Ya vamos, ya vamos entonces, vamos allá entonces. Bien. Entonces vamos a, vamos a continuar entonces. ¿Ahí se observa? ¿Sí se observa ahí? No. No hay, no hay nada. Todavía no comparte, sí. Ya, ya vamos a ver. ¿Y ahí? Ya. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos entonces, vamos entonces, el día de hoy vamos a analizar lo relacionado, lo relacionado al establecimiento de cultivos in vitro. En este trabajo de investigación que estoy revisando, este estudio de caso de esta señorita que ha hecho sobre la propagación o micropropagación de balsa, que estamos leyendo de que el problema más complicado que ella ha tenido en su trabajo de investigación es el establecimiento de los explantes in vitro. Y lógicamente, fíjense, la lectura de este estudio de caso me dio también muchas pautas, muchas ideas para la clase del día de hoy. El éxito definitivamente del cultivo de tejidos vegetales radica también en el establecimiento del cultivo in vitro. Es decir, en la forma como yo puedo hacer que mi cultivo generalmente lo pueda hacer sin que exista contaminación. Entonces, vamos a analizar algunos elementos que es necesario tomar en cuenta cuando hacemos el establecimiento de cultivos in vitro. Primero partimos del hecho de que las plantas, las plantas las que viven generalmente ya sea en condiciones en vivo, en condiciones de invernadero, en condiciones en el campo, decimos que las plantas son organismos fotoautotróficos. Para el glosario, ¿qué quiere decir fotoautotrófico? Fotoautotrófico quiere decir que las plantas son capaces de utilizar la energía luminosa, ¿a través de qué? A través del proceso fotosintético. Entonces decimos que las plantas son organismos fotoautotróficos porque en presencia de la luz son capaces de asimilar y convertir el CO2, el agua, los elementos inorgánicos en compuestos orgánicos. Entonces, para el glosario, fotoautotrófico. La planta es fotoautotrófica porque en presencia de la luz, a través del proceso fotosintético, es capaz de asimilar y convertir el CO2, el agua, los nutrientes inorgánicos en compuestos orgánicos que son necesarios tanto para el crecimiento celular de la planta, como también para podernos nosotros como seres humanos alimentar, que es de fundamental importancia. Fíjense entonces qué importancia que tiene para nosotros que estamos en el campo un poco agropecuario, la fotosíntesis. ¿Se acuerdan que decíamos que la fotosíntesis era como un gran molino, en donde había cosas de entrada y cosas de salida? ¿Cuáles eran los elementos de entrada? ¿De quién se acuerda cuáles eran los elementos de entrada de la fotosíntesis? Haga mi acuerdo. Primero, ¿cuál era? CO2. CO2, muy bien, ¿qué más? Agua. Agua, ¿qué más? Aluminica y sal es mineral. Elementos inorgánicos, ¿qué más? Energía alumínica y sal es mineral. Sal es mineral. Vale, pero falta uno, falta el más importante. Clorofilo. La clorofila, perfecto. Esos son los elementos de entrada y como elementos de salida estaban, ¿qué nomás? Azúcares y oxígeno. Azúcares y oxígeno. Oxígeno. Decíamos que salían seis moléculas de oxígeno y seis moléculas de C6, H12O6, es decir, de carbohidratos. Entonces, miren, primer elemento a considerar en el establecimiento del cultivo invito. Conocer de que la planta es un organismo fotoautotrópico, es decir, que es autodependiente. Él mismo puede realmente nutrirse. Es la razón por la cual decimos que las plantas son organismos autotrópicos. Pero le ponemos el aditamento de fotoautotrópico porque en presencia de la energía luminosa asimilan y convierten entonces los compuestos inorgánicos en definitiva en compuestos orgánicos. Primera característica fundamental de los vegetales. Segunda característica que es de fundamental importancia considerarla dentro del establecimiento in vitro es de que la planta es un organismo multicelular. Es decir, que la planta, cómo crece la planta, cómo se desarrolla la planta. Recuerden ustedes que desde el punto de vista celular existen dos procesos de división celular, que es el proceso mitótico y el proceso de la meiosis. La meiosis generalmente se da en las células sexuales. Es decir, generalmente en el caso, en el caso de las plantas, ¿cómo se llama la célula sexual masculina de las plantas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la célula sexual masculina de las plantas? Aterozoide. Muy bien, muy bien, José. ¿Y cómo se llama la célula sexual femenina? ¿Cómo se llama la célula sexual femenina? A ver, ¿quién se acuerda cómo se llama la célula sexual femenina? A ver, chicos, ingenieros agrónomos, ¿cómo se llama la célula sexual femenina de las plantas, de los vegetales? Ya me dijeron, anterozoide, la célula sexual masculina. ¿Y cómo se llama la femenina? A ver, esas cositas ya tienen que saberlo, chicos. Ya, ahí incluso a unos cuando ya les comienza a gustar la carrera, se llama oósfera. No se olviden, y si no tengo el glosario, póngala. Oósfera, célula sexual femenina de las plantas. Anterozoide, célula sexual masculina de las plantas. Entonces, decimos que la planta se desarrolla o se multiplica a través de dos grandes procesos de división celular. El proceso meiótico que se da en las células sexuales y el proceso mitótico que se da en las células somáticas. ¿Qué era una célula somática? A ver, ¿quién se acuerda qué era una célula somática? Célula que tiene todo el número de cromosomales. Muy bien, que tiene la información genética completa, Elías. Muy bien. Por lo tanto, entonces, la planta, ¿cómo crece? ¿Cómo crecen sus hojas? ¿Cómo crecen sus tallos? ¿Cómo crecen sus frutos? Crecen a través del proceso mitótico. Es decir, a través de mitosis, la planta se vuelve grande. Es decir, la planta es el resultado de las divisiones sucesivas mitóticas del psicólogo. Sin embargo, si nosotros examinamos cada célula de una planta completa, vemos entonces que tiene la misma información genética. Fíjense qué importante aquello. Es decir, es decir, si ustedes, por ejemplo, qué sé yo, ven una planta de maíz, ven una planta de fréjol y examinan la composición genética de la célula en cualquier parte de ese organismo vegetal. Dígase maíz, fréjol, rosas, etcétera, etcétera. Van a tener la misma información genética. A ver, por ejemplo, ¿quién me dice cuántos cromosomas tiene el maíz? ¿Cuántos cromosomas tiene el maíz? A ver. ¿Conocen cuántos cromosomas tiene el maíz? A ver. ¿Saben cuántos cromosomas tiene el maíz? ¿Cuántos cromosomas tenemos la especie humana? ¿Cuántos cromosomas tenemos la especie humana? A ver. ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? 46. 46 cromosomas. 23 aporta, ¿no es cierto?, la célula sexual femenina y 23 la célula sexual masculina. Es decir, todas las células. Yo sí me gustaría que averigüen cuántos cromosomas tiene el maíz. ¿Cuántos? Usted ha enseñado genética ahorita, creo. ¿Cuántos cromosomas tiene, por ejemplo, el frejo? Entonces, si nosotros, vamos a suponer, no conozco exactamente cuántos tenga el maíz, pero vamos a suponer que el maíz tenga 20 cromosomas. Vamos a encontrar 20 cromosomas en todas las células que sean somáticas del maíz, a excepción de las células sexuales. Es decir, en el anterozoide y en la óspera vamos a tener la mitad de la información genética. Por lo tanto, entonces, si nosotros, en cambio, examinamos toda la planta como un organismo superior, generalmente está conformado por una diversidad de células, por una cantidad de células. Esa diferencia de células hace de que la planta realmente tenga funciones específicas. Es decir, cada una de esas células tiene la forma, tiene la estructura necesaria para cumplir una función específica dentro de ese individuo completo. Entonces, es la razón por la cual, entonces, nosotros decimos de que la planta, la planta, entonces, generalmente, es un sistema complejo e interdependiente. Fíjense, la planta es un sistema complejo e interdependiente. Es decir, esa especialidad que le dan las células, hace que la planta sea un sistema complejo e interdependiente. Por ejemplo, qué sé yo, hablemos, todas las células tienen, decíamos, la misma información genética. Sin embargo, tienen una función diferente. Cumplen unas funciones diferentes en el organismo superior, en el organismo llamado planta. Por ejemplo, las células de la raíz tienen la forma, tienen la estructura necesaria para contribuir a la absorción y transporte del agua y los elementos inorgánicos. Las células de la hoja igual tienen la forma, tienen la estructura para cumplir con la función en cambio de transformar la energía luminosa en energía química. Es decir, los compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos a través de ese proceso fotosintético que habíamos analizado hace un momento. Entonces, la planta es un sistema complejo e interdependiente. ¿Qué quiere decir complejo? Quiere decir entonces que esté estructurado con diferentes tipos de células. Esas células, uniéndose, dan lugar a la formación de tejidos. Los tejidos se unen y forman órganos. Y los órganos forman sistemas. Primero, entonces, ¿por qué decimos que la planta es un sistema complejo e interdependiente? Interdependiente porque una parte depende de la otra. Es decir, las células radicales dependen de las células de la hoja. Y a su vez, las células de la hoja dependen de las células radicales. Es decir, que existe un complemento entre los diferentes componentes de la célula. ¿Qué otros elementos es importante considerar entonces en el establecimiento de cultivos in vitro? Si la planta es un sistema complejo e interdependiente, en el momento que se interrumpe la comunicación entre esas partes del sistema complejo e interdependiente, entonces se producen alteraciones en el funcionamiento de todo el sistema, de todo ese conjunto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo, no sé, aísle una célula de la hoja o una célula de la raíz. Esa célula, en el momento que es realmente arrancada del sistema complejo e interdependiente, generalmente ya no es capaz de crecer y desarrollarse cuando la inoculamos en un medio de cultivo que posiblemente tenga una composición mucho más simple. En donde posiblemente la planta completa podría crecer normalmente. ¿Por qué? Porque están interconectadas todas sus partes. Entonces, esa es la razón por la cual, cuando se aísla un fragmento de tejido, ese fragmento de tejido, decimos que se conoce con el nombre de explante, y lo inoculamos en un medio de cultivo, qué sé yo, de composición química no muy complejo, generalmente frena su crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque anteriormente todos los elementos nutritivos le proporcionaba el sistema complejo e interdependiente. Posiblemente en ese medio de cultivo, la planta crezca y se desarrolle normalmente. ¿Pero por qué? Porque ella cuenta todavía con todo el sistema complejo e interdependiente. Y esa es la razón por la cual, entonces, cuando se hace el establecimiento de cultivos in vitro, de material vegetal, que ha sido arrancado, que ha sido separado de la planta madre, es necesario, entonces, proporcionarle un medio de cultivo adecuado. Es decir, un medio de cultivo sintético, y esa es la razón por la cual, entonces, Murashí y Escú, en el año 1972, se interesaron en conocer cuáles eran las necesidades nutricionales del tabaco. Es decir, ellos dijeron, a ver, vamos a hacer un análisis bromatológico de una hoja de tabaco para ver qué cantidad de nutrientes tiene el tabaco. Y en función de la cantidad de nutrientes que tenía la hoja de tabaco, dijeron, esos mismos nutrientes están en el suelo. Y en función de aquello, entonces, formularon un medio de cultivo. Por eso es la razón por la cual, el medio de cultivo está conformado exactamente por los mismos nutrientes que requiere la planta cuando está creciendo y vive. Con la diferencia de que le adicionamos a algunos, como por ejemplo, a más de los nutrientes, las vitaminas, los reguladores del crecimiento, que posiblemente antes a ese explante le daba el sistema complejo e interdependiente. Es decir, le daba la planta completa. Esa es la razón por la cual, cuando hacemos entonces el establecimiento de cultivo de tejidos in vitro, es determinante la selección del medio sintético. Es determinante la composición química del medio de cultivo. Y lógicamente, ¿por qué adicionamos ese tipo de nutrientes? Porque también conocemos que desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista celular, también había los niños estudiando de que la célula es totipotente. Y eso ya lo establecieron Matías Sleiden y T. Wann en el año 1832 a 1834, cuando realmente ellos patentaron su célebre teoría, que era la teoría celular. En su momento no lo dijeron, no dijeron que la célula era totipotente, pero dijeron que la célula es la unidad de origen, es la unidad funcional, es la unidad anatómica o estructural. Estaba subyaciendo el concepto de totipotente. Decimos que la célula es totipotente porque una vez que hemos realizado el establecimiento in vitro de ese explante, y a ese explante le proporcionamos los elementos orgánicos e inorgánicos necesarios, entonces esa célula, desde el punto de vista totipotente, podría iniciar una nueva planta. Es decir, debido a la capacidad reproductiva que tienen las células de ser totipotentes. Por ello es de que la fuente inicial del inóculo para poder hacer el establecimiento de cultivos in vitro, así como el medio de cultivo, son fundamentales en el éxito del establecimiento de cultivos in vitro. Entonces, esta señorita en el trabajo que ha hecho en Balsa, dice por ejemplo de que ella seleccionó meristemos jóvenes, porque los meristemos dicen que se le contaminaron menos y tenía mayor capacidad de multiplicación, mayor capacidad de regeneración. Entonces, así como es un verdadero éxito seleccionar el medio de cultivo adecuado, es un éxito también. El éxito depende en el cultivo de tejidos vegetales, de hacer una selección adecuada del explante para hacer el establecimiento in vitro. Por lo tanto, entonces, ¿qué es necesario tomar en cuenta para poder hacer la selección del material vegetal? Utilizar plantas jóvenes, plantas sanas, vigorosas, que estén en activa división celular. Es decir, si nosotros obtenemos explantes, ¿no?, de plantas que están en activa división celular, por ejemplo, de las partes meristemáticas, a nivel radicular, ademial apical, generalmente existen mayores posibilidades de crecimiento. Generalmente las plantas atraviesan por dos grandes etapas. Todas las plantas atraviesan por dos grandes etapas, que es la etapa vegetativa y es la etapa generativa. En la etapa vegetativa, la planta, el vegetal, generalmente a veces se desprovee de la soja, abandona la soja, elimina la soja y comienza a acumular reservas alimenticias para las épocas flacas, para las épocas difíciles. Esa decimos que es la etapa vegetativa de las plantas. Es decir, cuando la planta entra en un reposo vegetativo. Las reservas que hizo durante ese tiempo les sirve para la segunda etapa, que es en cambio la etapa generativa, que es cuando comienzan a aparecer los nuevos brotes, comienzan a aparecer los nuevos retoños. Entonces, es el momento oportuno para poder hacer la selección del material vegetal para el establecido instituto. Es la razón por la cual se utilizan partes jóvenes, partes que estén en activa división celular. Fíjese, incluso cuando se contamina mucho el material vegetal, a veces se pueden utilizar los meristemos secundarios. Y los meristemos secundarios, nosotros sabemos, de que se encuentran en el cambium. Y el cambium es el que permite el crecimiento en espesor de las plantas. A veces el cambium es el que se escapa, es el que realmente se libra del ataque de plagas y enfermedades. Entonces, hay que utilizar para tener éxito en el establecimiento de cultivos in vitro, esplantes que estén en la etapa de crecimiento generativo. Y es necesario también considerar de que a medida que aumenta la edad del esplante, a medida que aumenta la edad del tejido, disminuye las posibilidades de proliferación. ¿Por qué? Porque el tejido se vuelve mucho más lignificado. Es decir, existe mayor presencia de celulosa, de hemicelulosa, de lignina, de pectina, que hacen de que el tejido tenga menor capacidad regenerativa. De ahí la importancia, entonces, de utilizar plantas jóvenes. Es decir, la planta donadora, la planta donde uno va a obtener el material vegetal, en lo posible incluso debería estar creciendo en condiciones controladas. Para de esa manera, para de esa manera impedir o bajar la contaminación. Sabemos también que a medida de que la planta está más expuesta a las condiciones in vivo, aumentan las posibilidades de contaminación. Mire, ella ha hecho un estudio que me parece muy interesante para poder determinar la contaminación. Lo ha hecho a través de determinar la circunferencia del ataque del microorganismo. Puede ser un hongo o una bacteria. Y entonces ella señala que las plantas realmente que obtuvo del campo, generalmente se contaminaron más que las plantas jóvenes o que las plantas que venían de un invernadero. Entonces, en el establecimiento in vitro, es de fundamental importancia. Así como habíamos seleccionado de manera adecuada el medio de cultivo, seleccionado el explante, seleccionar la planta donadora de la cual se va a obtener el material vegetal. Y dentro de esto, es necesario considerar lo que conocemos nosotros en botánica. Recuerden que desde el punto de vista botánico, las plantas pueden ser angiospermas y gimnospermas. Las gimnospermas, decimos que son aquellas plantas, yo diría, primigénitas. Son las plantas con las que empezó prácticamente la evolución del mundo vegetal en la Tierra. Son las plantas más antiguas. Son las plantas que incluso se dice que aparecieron en la época del carbonífer. Las gimnospermas, generalmente, se caracterizan por tener incluso grandes, qué sé yo, espacios intercelulares, por tener generalmente tejidos muy lignificados, tejidos que tienen una gran cantidad de celulosa, hemicelulosa y pectina. Y decimos, generalmente, que en las gimnospermas, incluso los frutos están de manera externa, de carácter desnudo. Por otro lado, ese tipo de plantas de gimnospermas es muy difícil establecerlas en el cultivo híbrido, porque tienen mayor cantidad de contaminación debido a la presencia de lignina, de celulosa. El siguiente grupo son las plantas angiospermas. Decimos que las plantas angiospermas, generalmente, son las plantas un poco más evolucionadas. Y dentro de las angiospermas, a su vez, se dividen en dos, que son las monocotiledonias y las dicotiledonias. Desde el punto de vista de la utilización de las semillas, las monocotiledonias decimos que tienen un solo cotiledón, pero la característica fundamental es de que la mayor cantidad de las células que conforman este tipo de plantas son células pétreas, que tienen un elevado contenido, especialmente de óxido de silicio. Por ejemplo, el maíz. El maíz es muy quebradizo, debido a la gran cantidad, especialmente de celulosa, de lignina, debido a la presencia, especialmente de oxalatos, qué sé yo, de sales, de silicio. Por lo tanto, entonces, si utilizamos monocotiledonias, existen mayores posibilidades de contaminación. Y las dicotiledonias, en cambio, decimos que desde el punto de vista del uso de las semillas, generalmente, son las que tienen dos cotiledonias. Y son aquellas plantas que, en donde existe una menor disponibilidad, especialmente de oxalatos, especialmente de sales a base de silicio. Este tipo de plantas, generalmente, tienen una mayor facilidad en el momento de realizar el establecimiento in vitro de los esplastos. Otro elemento a considerar es el tamaño del esplasto. Decíamos también que, a medida, generalmente, que aumenta la edad, disminuye las posibilidades de proliferación. Pero a medida también que disminuye el tamaño del esplante, se aumenta la dificultad en el cultivo de tejidos vegetales. Se vuelve más difícil. Por ejemplo, qué sé yo, sacar un meristemo que tiene prácticamente el tamaño milimétrico de la cabeza de un alfiler, es muy difícil sacar un esplante. Sacar un meristemo de esa naturaleza. Qué sé yo, utilizar una semilla, o utilizar un esplante, o un fragmento de hoja, o un fragmento de tallo. Es decir, a medida que disminuye el tamaño del esplante, aumenta la dificultad para poder hacer el establecimiento in vitro. Pero también disminuyen las reservas endógenas, o las reservas intrínsecas que lleva el material vegetal. Es decir, a medida que el tamaño del esplante disminuye, entonces, generalmente, disminuye también la disponibilidad endógena. Segura que endógena era interna que tiene el esplante. Por lo tanto, el esplante pequeñito necesitaría un medio de cultivo, o un medio sintético, mucho más enriquecido. Existen otros factores también que inciden en el establecimiento del cultivo in vitro. Y que son, generalmente, las respuestas que puede establecer el tejido, especialmente motivado por dos elementos fundamentales. El primer elemento, el primer factor que incide en la respuesta de propagación, en la respuesta de regeneración del tejido, es la composición química del medio de cultivo, la composición realmente desde el punto de vista orgánico e inorgánico. Y también el pH del medio de cultivo. Es determinante, ustedes conocen que si las plantas realmente crecen un pH muy ácido o muy alcalino, la planta frena su crecimiento y producción porque se presentan fenómenos de carácter citotóxico. Es decir, el pH realmente puede constituirse en una limitante para el crecimiento. Pero otros factores también que inciden y que son limitantes en el crecimiento o en el éxito de un cultivo son los factores físicos del medio. Como, por ejemplo, la luz. Y dentro de la luz, es necesario analizar dos aspectos importantes, que es el fotoperiodo y la intensidad lumínica. El fotoperiodo está relacionado generalmente a la duración de las horas luz y las horas oscuridad. Por ejemplo, hablemos de nuestro país, de nuestra ciudad de Loja. Nosotros básicamente tenemos un fotoperiodo, en el mejor de los casos, 12 horas luz, 12 horas de oscuridad. Pero, qué sé yo, otras latitudes geográficas, posiblemente en los pueblos o en los países templados, tengan un fotoperiodo menor. Entonces, el fotoperiodo se relaciona a la duración de las horas luz y a las horas oscuridad. Esa es la razón por la cual, en el cuarto de incubación, se proporciona un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de incrementar, de obligar, de inducir al tejido a crecer más. El segundo elemento que es importante considerar dentro de la luz es la intensidad lumínica. ¿Qué es la intensidad lumínica? La intensidad lumínica es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. Es la cantidad de luz sobre la cual se expone un tejido. Y generalmente se mide en lux. L-U-X. Lux. De esa manera se mide la intensidad lumínica. Esa es la razón por la cual habíamos señalado de que en el cuarto de incubación se requiere entre 3.000 a 5.000 lux. Porque a medida que se incrementan los fotones de luz, se incrementa también el proceso fotocintético. Otro elemento entre los factores físicos o ambientales a considerar es la luz. No, la luz. La temperatura. La humedad relativa. La humedad relativa generalmente decimos que es el contenido de humedad que se encuentra en el ambiente en forma de vapor. Eso decimos que es la humedad relativa. Si no está en el glosario, póngalo. Humedad relativa. Humedad relativa contenido de agua, contenido en el ambiente en forma de vapor y que se mide en porcentaje. La humedad relativa se mide en porcentaje. A ver, por ejemplo, alguien me diga, ¿cuánto es la humedad relativa del hoja? Los que son del hoja. ¿Cuánto es la humedad relativa del hoja? ¿Cuánto será la humedad relativa del hoja? A ver. A ver, chicos, ¿cuánto será la humedad relativa del hoja? Nadie. A ver, la humedad relativa del hoja, ¿cuánto es? ¿Alguien que me diga? A ver, la humedad relativa de Macará, María. Usted es de Macará, María Selly. A ver, María, ¿cuánto es la humedad relativa de Macará? Julianita, ¿cuánto es la humedad relativa del Zamora? ¿Cuánto será la humedad relativa? A ver, si no están escuchando. Sí. ¿Cuánto es la humedad relativa del hoja? ¿Cuánto es la humedad relativa del Catamayo? ¿Cuánto es la humedad relativa del Zamora? A ver, ¿quién sabe? A ver. La de Catamayo, la de Macará. A ver, María. María, ¿cuál será la humedad relativa de Macará? A ver. María, ¿cuál será la humedad relativa de Macará? A ver. María, ¿no está María? Se fue. María, se fue. María, Celi. Sí, estoy bien, sino que estoy con un poquito mal. A ver, ¿quién sabe cuánto es la humedad relativa de Macará o de Catamayo? A un 90%. ¿Cuánto? ¿Cuánto es de Catamayo? De 30 a 40%. No, 90. 30 a 40%. ¿Y la de Roja, cuánto será? 60 a 70. 60 a 70%. Muy bien. Vale que sepan incluso de sus localidades, donde son ustedes, ¿no? Donde son ustedes, por ejemplo, Neiva de Lauro Guerrero. ¿Cuánto será la humedad relativa de Neiva de Lauro Guerrero? A ver. ¿Neiva? Neiva. Verán que mi clase es muy interactiva. Cuando estoy en presencial, súper interactiva. Eso no quiere decir que sea un pretexto para no hacerlo sin ahora. A ver. ¿Cuánto es la humedad relativa de Lauro Guerrero, Neiva? A ver. ¿Cuánto usted dice que puede ser? Neiva. ¿Después, Neiva? ¿Me está escuchando, Neiva? Neiva. Neiva. No digo si alguno se va. ¿Me acuerdas que decía Henry Ford? Calidad de hacer las cosas bien cuando nadie me ve, pero que estén ahí, ¿eh? A ver, humedad relativa de Lauro Guerrero. A ver. A ver, humedad relativa de Vilcabamba, Michelle. Perdón, la cita Ortega. Ortega. Humedad relativa de Vilcabamba. ¿Sí, doctor Ortega? ¿No está en el aula? Sí. ¿Cuánto es la humedad relativa de Vilcabamba? Entre, puede estar en un 77%. Sí, por ahí más o menos, ¿no? A ver, este Neiva, Lauro Guerrero, ¿cuánto está de humedad relativa, Neiva? Neiva. A la una. Neiva a las dos. Neiva. No está. No está en clase, ¿ven? Que algunos no están en clase, para que vean. La humedad relativa es importante considerarla tanto la humedad relativa del ambiente como la humedad relativa que está dentro del vidrio, dentro del vidrio. Es decir, incide incluso en la estructura celular. Las células empalizadas, las que tienen grandes espacios intercelulares, generalmente crecen en ambientes que tienen alta humedad relativa. Debe estar pendiente, verá. No me olvido. El Lauro Guerrero tiene que decirme cuánto es la humedad relativa. Vamos a ver entonces, desde esa perspectiva, para el establecimiento in vitro, cómo se clasifica el cultivo de tejidos vegetales. De acuerdo al tipo de material vegetal utilizado, el cultivo de tejidos vegetales se puede clasificar en cuatro grupos. Puede ser cultivo de órganos, cultivo de tejidos propiamente dicho, cultivo de células en suspensión y cultivo de protoplasma. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Veamos primero las características del cultivo de tejidos. Generalmente, miren, de manera indistinta. Cuando uno habla de cultivo de tejidos, utiliza la palabra cultivo de tejidos para referirse a embriones, a semillas, a meristemos, a hojas, a raíces, a polen, etc. Es decir, de manera indistinta, se utiliza para referirse a las cuatro modalidades, ya sea que sea de órganos, de tejidos, de células en suspensión o de protoplasma. Pero si nosotros queremos hablar con propiedad desde el punto de vista técnico, cada uno tiene su propia particularidad. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy haciendo cultivo de indistro y estoy utilizando semillas y digo cultivo de tejidos, no es tan adecuado decir cultivo de tejidos. Sería un cultivo de órganos. Es decir, si yo estoy hablando con propiedad desde el punto de vista técnico, cada uno de esos cultivos tienen su propia particularidad. Vamos a ir viendo entonces cada una de las particularidades. Primero veamos el cultivo de órganos. Se acuerdan ustedes que en el año 1902, Haverland realizó el primer cultivo de órganos utilizando, en este caso, explantes de tomate. Es decir, el cultivo de órganos es el más antiguo. Es el que realmente empezó las investigaciones en cultivo de tejidos vegetales. Y muchos investigadores dijeron, ah, muy bien, a ver, lo que se está haciendo en la parte en vivo, en el campo, ¿por qué no lo retraemos si lo hacemos en el interior de un vidrio? Y entonces comenzaron a utilizar los primeros investigadores, anteras, polen, embriones, semillas, meristemos. Cuando uno utiliza realmente ese tipo como fuente de explante, es decir, cuando estamos utilizando el órgano intacto, el órgano completo, y queremos hablar con propiedad, sería un cultivo de órganos. Entonces, el cultivo de órganos se caracteriza porque se utiliza el órgano vegetal completo, intacto, ya sea una altera, un eristemo, una semilla. Es decir, cuando yo utilizo ese tipo de explantes, generalmente estoy haciendo cultivo de órganos. Pero eso no significa que pueda utilizar para hacer la propagación y el mejoramiento genérico. Veamos otras características que tiene el cultivo de órganos. El cultivo de órganos, como utiliza el órgano intacto, generalmente se puede esperar del explante dos tipos de respuestas. Primera respuesta, o que conserve el mismo patrón de crecimiento que venía teniendo la planta cuando crece en condiciones in vivo. Ejemplo, yo siembro una semillita de tomate y esa semillita crece y obtengo una planta completa. Es decir, estoy conservando el mismo patrón de crecimiento. Es decir, haciendo exactamente lo que la planta hace en la naturaleza. Entonces, primera respuesta que puedo obtener del cultivo de órganos. Es decir, conservar el mismo patrón de crecimiento. Yo les contaba, no sé si les conté a ustedes, que en el laboratorio cuando trabajábamos, pues teníamos la posibilidad de estar presencialmente. Una de las compañeras que trabaja conmigo alguna vez me dice que yo sembré una semillita de cascarilla, de cinchona, y le di una gran cantidad de ausina. Y miren lo que me ha formado, me indica un callo. La segunda respuesta que se puede obtener es de que se puede alterar el patrón de crecimiento. Es decir, formar una masa morfa de células indiferenciadas. Un crecimiento totalmente desproporcionado. Y a eso generalmente decimos que se trata de un callo. Entonces, el cultivo de órganos puede obtener del explante dos tipos de respuestas. O que conserve el mismo patrón de crecimiento, o que se altere el patrón de crecimiento, y que generalmente obtenga un crecimiento desproporcionado. Es decir, contribuye a la formación de un callo, y luego, a partir de ese callo, yo puedo obtener brotes de nuevo y continuar nuevamente haciendo microproporcion. Primer elemento entonces que hemos analizado, el cultivo de órganos. Característica fundamental, utiliza el órgano intacto o el órgano completo. El cultivo de órganos, el cultivo de órganos, a partir de ese callo, es decir, a partir de obtener una masa indiferenciada de células, yo realmente puedo inducir la formación de brotes adventicios. Esos brotes adventicios generalmente se conocen con el nombre de brotes de nuevo. Brotes de nuevo. ¿Qué quiere decir literalmente brotes de nuevo? Brotes de nuevo. Y a partir de esos brotes de nuevo, yo nuevamente puedo hacer micropropagación. Es decir, puedo continuar subcultivando el material vegetal para tener una mayor multiplicación de material vegetal por unidad de superficie. Lógicamente que ese cultivo, ese cultivo generalmente juega un papel fundamental en la inducción, ya sea de callos o ya sea de brotes de nuevo, los reguladores de crecimiento. ¿Cómo se induce un callo? A ver, ¿qué pondríamos para inducir un callo? A ver, ¿qué pondríamos para inducir un callo? Voy a tener que nombrar, si no lo contrario es una diable. A ver, Tatiana, ¿qué pondríamos para inducir un callo en el medio de cultivo? ¿Tatiana? ¿Carrión Tatiana? ¿Carrión Tatiana? ¿Carrión Tatiana? ¿Carrión Tatiana? ¿Carrión Tatiana? Sí, ingeniero, me fue a preguntar. ¿En el centro de Vilcabamba? A ver, ¿qué pondríamos para poder inducir un callo? ¿Qué pondríamos para inducir un callo? ¿Sí? ¿Qué pondríamos para inducir un callo? ¡Crosatilito! Este, ausinas, ¿podemos aplicarle, ingeniero? ¿Cuántas aplicaciones? Ausinas en un 0,3 a 0,5 mil gramos. ¿Altas, medias, qué bautas? ¿Altas, medias, qué bautas? ¿Altas, medias, ingeniero, medias. ¿Altas aplicaciones? Para formar una masa amórbola de células diferenciadas y a partir de ello, tener brotes de sacrificios, y tener la forma de inducir un callo. A ver, Neiva, ¿qué pondríamos en cambio para poder desdiferenciar el callo y formar brotes de nuevo? A ver, Neiva. Neiva, si no estaba en clase. Neiva, a la una. Neiva, a las dos. Neiva, a las tres. No está en clase. No está en clase. A ver, vamos a ver, este, Novoa, a Novoa no creo que llegó. A ver, este, Byron, Byron Lapo, ¿qué pondríamos al medio de cultivo para inducir la formación de brotes de nuevo del callo? ¿Qué pondríamos? ¿Qué pondríamos? Inducir los brotes, si fue el niño. ¿Qué pondríamos para inducir brotes de nuevo a partir del callo? ¿Qué pondríamos? ¿Qué tipo de regulador de crecimiento? Porque dicen que el regulador de crecimiento es determinante en el crecimiento que vayamos a inducir. ¿Qué pondríamos? Iberalinas. Ah. ¿Qué pondríamos entonces, qué pondríamos para inducir brotes de nuevo a partir del callo? ¿Qué pondríamos? No está escuchando. ¿Qué pondríamos? ¿Qué pondríamos? Iberalinas. Iberalina. A ver, adulima, a Paul. ¿Qué pondríamos para inducir brotes de nuevo a partir del callo? ¿Qué pondríamos para inducir brotes de nuevo, Paul? Toquilinas. Toquilinas. Cucharadas, cucharadas y olapos, citoquilinas, medias o bajas, ¿en qué concentraciones? ¿Altas, medias o bajas? Medias. Medias más o menos, ¿no es cierto? Medias más o menos. Muy bien, pues dan atención, las dos preguntas que le he hecho y no está en el aula. Vamos a ver el cultivo de tejidos, tejidos propiamente dicho. Entonces ya hemos hablado del cultivo de órganos. Yo decía que justamente, la palabra cultivo, te voy a hacer un micrófono, por favor, si me estaba sacurizando, para que ahí tiene el micrófono prendido. Entonces, nuevamente digo, nuevamente digo, ¿no? Vamos entonces, mi historiante está llegando a Neva, le avisaron que está el ingeniero que te llama y no parece. Hablemos del cultivo de tejidos. El cultivo de tejidos, si hablamos con propiedad, es cuando se utiliza propiamente un fragmento de tejido, un segmento de tejido, que puede ser el pedazo de una hoja, el pedazo de un pensiolo, una parte de un embrión, una parte de una semilla, una parte de un grano de pole. Cuando utilizamos un fragmento de tejido, ahí estamos hablando de cultivo de tejidos propiamente dicho. En el anterior, en el cultivo de órganos, había dos respuestas desde el plano. Que pueda conservar su patrón de crecimiento o que pueda alterar su patrón de crecimiento. En el cultivo de tejido solo hay una sola vía. Solo se puede alterar el patrón de crecimiento. Es decir, solo se puede inducir la formación de una masa amorfa de células indiferenciadas, que se conoce con el nombre de caño. ¿Qué otra característica tiene el cultivo de tejidos? El cultivo de tejidos, como decíamos, que utiliza un fragmento de tejido y que nos queda una única posibilidad de formar una masa amorfa de células indiferenciadas, entonces el siguiente paso es obtener brotes de nuevo. Es decir, brotes de nuevo. Para de esa manera nuevamente generar, regenerar una planta completa. Que tenga raíces, que tenga tallito, que tenga hoja. Es decir, adicionando, como dijo en antes Paul, citoquilinas en concentraciones de media a alta. Entonces, la respuesta realmente, la respuesta depende mucho de la fuente del tejido y de las condiciones en las que se realice el establecimiento in vitro. Ya habíamos indicado que es importante seleccionar material joven, que esté en activa división celular, que el medio sintético tenga los compuestos orgánicos e inorgánicos necesarios y las condiciones de cultivo, entre ellas, tanto las condiciones de carácter físico, que deseamos luz, temperatura, humedad relativa, que es de fundamental importancia. Entonces, cuando hablamos del cultivo de tejidos, nos referimos cuando usamos un fragmento de tejido. Ahí estamos hablando con propiedad. Y solo esperamos una sola respuesta. Solo se puede alterar el patrón de crecimiento. Tercer tipo de cultivos, que es el cultivo de células en suspensión. ¿En qué consiste el cultivo de células en suspensión? Primero consiste este cultivo en partir de callos. Es decir, tenemos una masa amorfa de células indiferenciadas que le hemos conseguido utilizando altas concentraciones de auxilio. Por ejemplo, ácido hidrolacético. Esos callos, ¿cómo se hace para tener células en suspensión? Esos callos generalmente los comenzamos a poner en un medio de cultivo líquido y comenzamos a agitar el medio de cultivo en una centrífuga. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que el callo se comience a disgregar. Es decir, que el callo se comience a desgranar y se comience a individualizar las células. Es decir, el callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. Es como una mazorca de maíz. Entonces, ¿en qué consiste el cultivo de células en suspensión? Consiste en desgranar esa mazorca de maíz. Es decir, en tratar de que se disgregue el callo en células individualizadas. El grado de disgregabilidad de callo, generalmente la suspensión celular, incrementa la producción. Es decir, existe mayor posibilidad de poder tener incluso una cantidad de variantes, una cantidad de mutantes. Entonces, el grado de la individualización de las células depende mucho del grado en que se desgrane, en que se individualice cada una de las células que están formando un callo. La disgregabilidad del callo, es decir, la capacidad de poderse individualizar las células, depende mucho al aumentar las concentraciones de ausinas. Al incrementar altas concentraciones de ausinas, generalmente se incrementa la disgregabilidad del callo. Además, sí se pueden adicionar, por ejemplo, otro tipo de compuestos, como el caso del hidrolisado de caseína o extracto de levadura, que promueven la dispersión y crecimiento celular. Una vez que se han individualizado las células, una vez que yo ya tengo las células individualizadas, el callo se ha individualizado cada célula, como la mazorca de maíz se desgranó. Esas suspensiones celulares sirven como el inóculo inicial para poder realmente empezar el crecimiento. Y, lógicamente, las células, como ya están individualizadas, generalmente yo las puedo manejar incluso como microorganismos. Entonces, primer paso, parto de un callo, el callo lo mantengo en medio de cultivo líquido, en constante agitación, ¿con qué finalidad? Para que se disgregue el callo. Y de esa manera, entonces, yo tengo una suspensión celular. Y esa suspensión celular, generalmente puede empezar un cultivo que va a ser mucho más rápido, en relación a un esplante, si parto desde cero, el crecimiento va a ser mucho más lejos. ¿Qué hago luego? Las células, las células individualizadas, las comienzo a subcultivar, ¿no? Es decir, nuevamente comienzo a subcultivar las células individualizadas. Es decir, las comienzo a manejar como verdaderos microorganismos. Generalmente, el inóculo inicial, para poder iniciar nuevamente el subcultivo de células en suspensión, va entre 0,5 a 2,5 por 10 a la quinta células por mililitro. Entonces, repito, el inóculo, es decir, el inóculo de células en suspensión, que yo requiero nuevamente, que yo requiero nuevamente, para iniciar el cultivo, está entre 0,5 a 2,5 por 10 a la quinta células por mililitro. A ver, les pregunto, ¿cuánto será 0,5 por 10 a la quinta células por mililitro? ¿Cuántas células serán? ¿Cuántas células serán? A ver, voy a comenzar a preguntar uno, no, no. A ver, este, Cordero Manuel, ¿cuántas células serán 0,5 por 10 a la quinta? ¿Cuánto es la expresión matemática? A ver, Manuel. ¿Manuel? ¿Señor Cordero? Dos. Señor Cordero. No está en clase, Inmarín, no está en clase. A ver, veamos otro. Se veía delgado, 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 delgado Aida. A ver, Aida. ¿Cuánto será 0,5 por 10 a la quinta células por mililitro? Aida. ¿Aida? 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 Tres. Nadie. Tampoco. A ver, este... Briseño, Ronald. Briseño, Ronald. Briseño, Ronald. Serían 50 mil. 50 mil. Muy bien. Muy bien, este, Ronald. Perfecto. A ver, este... Señorita Ávila. ¿Cuánto sería, en cambio, 2,5 por 10 a la quinta células por mililitro? Señorita Ávila. Señorita Ávila. Señorita Ávila. Señorita Ávila. Señorita Ávila. A ver, ¿cuánto sería 2,5 por 10 a la quinta células por mililitro? ¿Cuánto sería? Eh, sería... ¿Cuánto es? Ah. 200... No. 2 millones... 200 mil. 2,5 por 10 a la quinta células por mililitro. 250 mil. 250 mil, fíjense. Son cositas de matemáticas esenciales. Entonces, dice que el inóculo inicial de las células que han sido individualizadas es de 0,5 a 2,5 por 10 a la quinta células por mililitro. Luego, esas células vuelven a subcultivar, las vuelven a subcultivar en un medio de cultivo líquido, y entonces la tasa de crecimiento se incrementa con las células individualizadas. Y en poco tiempo, la célula nuevamente comienza a formar un callo. Y realmente la tasa de crecimiento es mayor porque como la célula está creciendo en el medio de cultivo líquido, y el medio de cultivo líquido se está agitando constantemente, entonces todo el tiempo los nutrientes están bañando la célula. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de que en ese momento manejamos las células como verdaderos microorganismos. Es decir, fíjense, yo tengo la posibilidad, cuando la célula está indiferenciada, de poder realmente hacer fusión de protoplastos y tener, por ejemplo, qué sé yo, células mutantes. Es decir, incorporar células que tengan una información genética diferente. Como tengo la posibilidad de manejar como un microorganismo las células indiferenciadas, entonces es el momento para poder tener células mutantes. Una vez que yo he logrado realmente hacer ese cruzamiento, esa hibridación, a continuación puedo colocar la colonia de células o el inóculo inicial de las células en un medio de cultivo para que nuevamente la célula comience a regenerarse. Y comienza a regenerarse y forma nuevamente una callosidad. Y a partir de esa callosidad, yo puedo obtener la formación de brotes de nuevo y de esa manera tener plantas completas. Lógicamente que en esto nuevamente juega un papel fundamental la adición de los reguladores de crecimiento. Es decir, para la formación del callo, ausinas en altas concentraciones. Para, en cambio, la desdiferenciación del callo, para la formación de brotes de nuevo, necesito, en cambio, la adición de citoquilinas en concentraciones de medias a altas. Entonces, repito, síntesis. El cultivo de células en suspensión consiste en partir de un callo. El callo se lo mantiene en constante agitación. Las células se individualizan. Se tiene un inóculo inicial de 0,5 a 2,5 por 10 a la quinta célula por mililitro. Se las vuelve a cultivar la célula, pero en este lapso se pueden hacer células mutantes. Se tiene un callo y del callo nuevamente se puede obtener brotes de nuevo con la utilización de reguladores de crecimiento. Veamos el cuarto tipo, el cuarto tipo de cultivo de tejidos vegetales. Decíamos que indistintamente se utiliza para decir, cultivo de órganos, cultivo de tejidos, cultivo de células de expresión, en forma indistinta a cultivo de tejidos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su particularidad especial. Veamos qué características, en cambio, tiene el cultivo de protoclasma. En una de las clases iniciales, cuando iniciábamos la asignatura, habíamos señalado de que una de las características fundamentales que tenía la célula vegetal de la célula animal eran tres características. ¿Cuáles eran esas tres características? A ver, este, Narváez Luis, Narváez Luis, una característica que diferencie la célula vegetal de la célula animal. Luis. El núcleo. ¿Cuál? El núcleo de cada célula. Todas las células tienen núcleo. Todas las células. La vacuola. A ver, otro. Curillo, Curillo Segundo. ¿Una diferencia de la célula vegetal de la célula animal? ¿Estás ahí cuando me vas a enamorarle? No, no, no están en clase, están en cualquier. A ver. A ver, Segundo. ¿Sería vacuola, Ingeniero? Vacuola, una. Perfecto. Una vacuola. A ver, vamos a ver. Ahora voy a estar así por nombres, no queda más. No están ahí. A ver, Cisalima, Lady. Otra diferencia. Ya dijo vacuola, una. Lady, ¿cuál sería otra diferencia de la célula vegetal y animal? Ya, sería en animal la ausencia de pared celular y los cloroplastos. Ya, pared celular y cloroplastos. Ya dijo las dos. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes diferencias? Gracias, Lady. Muy bien. Gracias, Segundo. Muy bien. Primero, entonces, la pared celular. Segundo, la vacuola. Y tercero, los plastidios. Los plastidios. ¿En qué consiste el cultivo de protoplastos? Entonces, una de las características fundamentales que tiene la célula vegetal es de que tienen pared celular. La pared celular, habíamos señalado, se caracteriza por ser una pared enriquecida básicamente con celulosa, hemicelulosa, limina y pectina. Esa característica química de la pared celular le da una tundureza característica. Por eso decíamos que la parte muerta, la parte ergástica de la célula, decíamos que es el paraplasma, que está conformado entonces por la pared celular cuando la célula deja de crecer y se forma paraplasma, que es la parte muerta. Pero la pared celular, como es rígida, es de carácter mecánico, protectora, protege a la parte del citoplasma y el núcleo. Y la parte del citoplasma y el núcleo se llama, ¿cómo se llama ver la parte del citoplasma y el núcleo? ¿Cómo se llama, señor Rivas? Señor Rivas, ¿cómo se llama la parte que conforma el citoplasma y el núcleo? ¿Cómo se llama? ¿Rivas? ¿La parte que conforma el citoplasma y el núcleo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La pared celular. Señorita Pereira, ¿cómo se llama la parte que forma el citoplasma y el núcleo? Pereira. Pereira la una. Señorita Pereira las dos. ¿Cómo dijo Inge? ¿Cómo se llama? O sea, no están en clase, no están en clase, no están agendientes. ¿Cómo se llama la parte que conforma el citoplasma y el núcleo de la célula? ¿Cómo se llama? Hembrana plasmática. Yo le digo Inge, el protoplasma. Protoplasma. Se llama protoplasma. El paraplasma es la parte muerta, está en el glosario, ¿verdad? Protoplasma es la parte viva, es la parte fundamental de la célula. Entonces, ¿en qué consiste el cultivo protoplasma? Primero, entonces, consiste en tratar de digerir, en tratar de eliminar la pared celular, que es la parte muerta, que es la parte ergástica de la célula, y dejar el protoplasma. Es decir, el protoplasma, que es la parte viva, que es la parte fundamental de la célula, que está conformada por el citoplasma y el núcleo. Pero, más o menos para hacerlo análogo, sucede como cuando se parte un huevo, se la saca del cascarón y la yema está temblándose ahí. Es decir, el protoplasma es osmóticamente frágil. Es decir, se puede romper, se puede perder la tensión superficial. Entonces, para evitar realmente de que se pueda perder la tensión superficial, entonces, hay que cuidar que el protoplasma no pierda esa rigidez. Entonces, ¿en qué consiste el cultivo protoplasma? Consiste entonces, primero, en eliminar, en digerir la pared celular a través de diferentes enzimas que permiten realmente eliminar la composición química de la pared celular, que está básicamente conformada por celulosa, hemicelulosa, tectinas y ligninas. Entonces, eliminamos la pared celular y al eliminar la pared celular nos queda el protoplasma, pero el protoplasma es osmóticamente frágil. Como la clara de huevo, como la yema de huevo que está temblándose. Es decir, hay que cuidar que no se pierda la presión osmótica, que no se pierda la tensión superficial que existe. Y para ello, entonces, para evitar que el protoplasma, entonces, se rompa, se pierda la tensión superficial, se pueden utilizar estabilizadores osmóticos. Y dentro de los estabilizadores osmóticos que se pueden utilizar, está, por ejemplo, el manitol y el sorbitol. El manitol y el sorbitol son productos químicos que hacen que el protoplasma se mantenga intacto, que no pierda su tensión superficial. Luego, se lavan los protoplasma, se eliminan los retagos, se eliminan las enzimas que se utilizaron. Si se utilizó manitol, sorbitol, se eliminan todas las trazas, todos los restos que pueden quedar de la enzima. Entonces, se lava el protoplasto y una vez que se lava el protoplasto, nuevamente se vuelve a subcultivar en un medio de cultivo que puede ser mucho más complejo, pero menos concentrado. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que puede tener muchas sales, pero las sales pueden estar en baja concentración. Durante ese tiempo que la célula está desnuda, la célula no tiene la pared celular, es decir, solo tiene el citoplasma y el núcleo, que forma parte del protoplasto, que forma parte de la parte viva, fundamental de la célula, se puede aprovechar para hacer fusión de protoplasma, se puede hacer para hacer combinación de células que tengan información genética diferente, y de esa manera entonces combinamos células que tienen información de un diferente origen. Y podemos entonces tener, por ejemplo, lo que llamamos dentro de la formación, lo que tenemos los híbridos interespecíficos e híbridos intraespecíficos. Ya vamos a explicar aquello. Entonces, la célula está desnuda. La célula, hemos eliminado la pared celular. El protoplasto debemos cuidar que no pierda su tensión superficial. Y para ello utilizamos estabilizadores osmóticos, como en el caso del manitor o sorbitor. Luego subcultivamos entonces los protoplastos en un medio de cultivo que tenga un mayor complejidad, pero una menor concentración de tales. Aprovechamos en este momento para hacer fusión de protoplastos con información genética diferente. Y luego nuevamente, cuando ya están subcultivados, los protoplastos comienzan nuevamente a regenerar su pared celular. Fíjense, comienzan nuevamente a recuperar su pared celular que la habíamos digerido, pero los protoplastos ya están fundidos. Ya tienen la información genética diferente. En uno o tres días nuevamente se reincorpora, se reincorpora la pared celular y si yo he utilizado el regulador de crecimiento adecuado, induzco la formación de un callo. Y luego de esos callos yo pueda nuevamente obtener brotes del mundo. Pero, ¿cuál es la característica particular? La característica particular es de que en la ausencia de la pared celular, yo aproveché para poder hacer inducción de información genética diferente. Es decir, para tener células mutantes o células híbridas. Y decíamos que los híbridos pueden ser de carácter interespecíficos o pueden ser híbridos de carácter intraespecíficos. Es decir, sería bueno que pongan en el glosario híbrido interespecífico, híbrido intraespecífico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien sabe? Ustedes están estudiando genética, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué será un híbrido interespecífico y qué será un híbrido intraespecífico? ¿Verdad alguien que me diga? ¿Alguien que conozca qué es un híbrido inter y qué es un híbrido intraespecífico? A ver. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué será un híbrido interespecífico y qué será un híbrido intraespecífico? A ver, ¿alguien que tenga un conocimiento? Genética, ¿verdad? Genética. Estamos aplicando genética. Ustedes están estudiando genética. A ver. ¿Alguien? Nadie. El híbrido interespecífico es el que se da por cruzar dos especies diferentes. Jean Carlos, ¿no es cierto? No, Elvis. Elvis. Muy bien, Elvis. Cuando se cruzan entre especies diferentes. Por ejemplo, qué sé yo. Fíjense, aquí es cuando utilizaron, por ejemplo, para crear un híbrido de tomate, ¿no? Ustedes saben que el tomate, ustedes son ingenieros agrónomos, saben que el tomate, realmente es muy susceptible a la celada. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un híbrido somático, o sea, sería un híbrido asexual. Utilizando, lógicamente, utilizando, lógicamente, la utilización de reguladores de crecimiento. Entonces, digo, un híbrido interespecífico. Utilizaron el tomate, y como tenía susceptibilidad a heladas, entonces le indujeron, ¿no? Hicieron una fusión de un protoplasto de un pez que vivía en las profundidades marinas, y como vivía en las profundidades marinas, pues tenía resistencia a heladas. Entonces, se creó un híbrido interespecífico. Lógicamente, que algunos satanizan mucho a los híbridos somáticos, o generalmente a los transgénicos, ¿no? Porque estamos haciendo transfusión de información genética diferente, de origen diferente. Entonces, algunos posteriormente los satanizan mucho a los transgénicos, y dijeron, por ejemplo, que este tomate produjo mucha psoriasis en la gente que lo consumía. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero desde el punto de vista genético, y ustedes van a hablar del ratón, ustedes están estudiando ahora, hay esa posibilidad. Entonces, hay la posibilidad de poder, entonces, tener información genética exógena. Durante el protoplasto que está liberado de la pared celular, yo puedo, entonces, introducir información genética diferente. Entonces, este es un híbrido interespecífico. ¿Y qué será, en cambio, un híbrido intraespecífico? Intraespecífico. ¿Qué será? ¿Qué será un híbrido intraespecífico? Se cruzan dos especies de la misma especie, Inge. Excelente. Es decir, cuando cruzamos dos especies dentro de la misma especie, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, ¿qué sé yo? Tengo, no sé, fréjol de una variedad, no sé, por decir algo, el pola, y lo quiero cruzar con el amarillo. Es decir, estoy haciendo, dentro de la misma especie, estoy haciendo un híbrido somático. ¿Verdad? Híbrido somático es un híbrido asexual. Esa es la ventaja de los protoplastos. Generalmente, los híbridos, la mayor parte de los híbridos son sexuales. Por ejemplo, en el caso del maíz, tapamos la panoja del maíz con una funda y hacemos el cruzamiento. Por ejemplo, acá la diferencia es que la fusión del protoplasto me permite hacer fusión o introducción de información genética exógena, pero de carácter asexual. Entonces, los híbridos somáticos son híbridos asexuales. Entonces, esa es la razón por la cual el cultivo de protoplastos es muy utilizado para poder realmente hacer el mejoramiento genético de la panoja. Veamos cuál es la aplicación que tienen estos cuatro tipos de cultivo de tejidos vegetales. Podemos resumir de la siguiente manera. Decíamos que los benitermos son la parte de crecimiento del vegetal. Son los puntos de crecimiento del vegetal que pueden estar en la parte apical, en la parte radicular, en las yemas laterales, etc. Fíjense que aquí es de fundamental importancia considerar dos elementos fundamentales que quiero consultarles a ustedes, que deben conocer estos temas. La filotaxia y la topofis. ¿Qué es la filotaxia? A ver, ¿quién se acuerda qué es la filotaxia? ¿Qué es la filotaxia y qué es la topofis? Si no está, pónganlo en el glosario. Filotaxia. A ver, ¿quién se acuerda qué es la filotaxia? Filotaxia. La disposición de las hojas. Disposición de las hojas en el tallo o en la rama. O en un eje, ¿no es cierto? Excelente. ¿Quién contestó, por favor? ¿Quién contestó? Eric. Eric. Muy bien. Eric, ya lo estaba reclamando a Eric. Muy bien, Eric. La filotaxia, pondrá en el glosario la disposición de las hojas en un eje. Cuando decís tallo o la rama. Eso decimos que es la filotaxia. Y a morir, en cambio, ¿qué es la topofis? ¿Qué es la topofis? Topofis. Vamos sobre un eje central. La distribución de las ramas. La distribución de las ramas en el eje central. Excelente. Eric, excelente. Distribución de las ramas en el eje central. Algunos realmente dicen que las ramas, mientras más cerca están de la base de una planta, tienen mayor capacidad para formar raíces. Y que a medida que se alejan desde el punto de vista de la topofisis a lápices, pierden la capacidad de formar raíces. Fíjense, ese es un trabajo de investigación que se podría hacer, ¿verdad? De tesis. Probar la topofisis para ver si realmente aquello es cierto. Es decir, planteamos un hipólogo para decir, a ver, la topofis incide en la formación de raíces adventistas, ¿sí o no? Contestamos con la investigación. Entonces, el cultivo de meristemos, decimos que desde el punto de vista del crecimiento, son el punto de crecimiento, ¿no? Que puede estar en la topofis o también en la filotaxia, ¿no? Pero también hay los meristemos secundarios. Entonces, el cultivo de meristemos realmente se utiliza para tener plantas libres de enfermedades, de virus, para tener conservación de germoplasma. Yo puedo tener, qué sé yo, en forma de callo mucho tiempo un tejido. Miren, por ejemplo, el CIP. ¿Qué es el CIP? A ver, ¿quién se acuerda? Está en el grosario, ¿verdad? ¿Qué es el CIP? A ver, agronio. ¿Este? Entre Internacional de la Papa. Entre Internacional de la Papa. Muy bien. Ay, me gusta. Yo puedo dar clases a uno, ¿verdad? Pero que quiera atender, que quiera estar acá, ¿verdad? Realmente, los que no quieren estar acá, no, no importa. Yo voy a uno, ¿verdad? O sea, con Elías, con Eric, que andan interesados, no importa. Me quedo con uno o dos. El Centro Internacional de la Papa cultiva meristemos para tener germoplasma en forma de callo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los meristemos, como todavía están unidos íntimamente a la planta, se escapan del ataque de microorganismos. Entonces, el cultivo de meristemos sirve para poder tener, por ejemplo, libras de plantas, de virus, de bacterias, de hongos, etc. El cultivo de anteras y polen. Recuerden ustedes que la antera y el polen es el órgano sexual masculino de las plantas. Y la célula sexual, que es otra cosa, es la que alberga el órgano. Dentro del órgano sexual masculino está el anterozoide y dentro del órgano sexual femenino está la oósfera. Se puede utilizar el cultivo de anteras de polen para obtener plantas mutantes. Es decir, plantas que tengan información genética diferente o para tener plantas haploides. A ver, ¿quién me dice qué será una planta haploides? A ver, voy a preguntar, voy a preguntar, voy a preguntar a... No me digas, voy a preguntar al señor, al señor, a la señorita Ambuludí. Ambuludí. Ambuludí y Ulisa, ¿qué será una planta haploides? Para el glosario, planta haploides. ¿Qué será? Que tienen la mitad de la información genética que la planta madre. Excelente, Ulisa. Felicitaciones. Qué hermoso. Ya voy acá con tres ya. Tres tengo ya. No importa. Tres. Con tres me quedo. Planta haploide que tiene la mitad de la información genética. Claro, si estoy utilizando el polen, las anteras. Entonces, yo voy a tener plantas haploides que tienen la mitad de la información genética. Y recuerden ustedes que desde el punto de vista genético, las plantas haploides son importantísimas para el mejoramiento genético de las plantas. De forma natural, es muy difícil obtener una planta haploide. El cultivo de callos sirve para la selección de variantes y de mutantes. El cultivo de células en suspensión, igual puedo tener variedades, puedo tener plantas mutantes. Y puedo incluso yo tener metabolitos secundarios. Es decir, puedo tener yo los principios activos incluso de este tipo de plantas. El cultivo de protoplastos, decíamos que el protoplasto es la parte viva, es la parte fundamental de la célula. Y cuando la planta, perdón, la célula está desnuda, yo puedo tener células mutantes, puedo tener híbridos somáticos. Lógicamente, esto ya es ingeniería genética de las plantas. Entonces, fíjense, normalmente los híbridos sexuales se obtienen por cruzamiento de polen. Por ejemplo, que si ustedes están haciendo un cruzamiento en maíz o en fréjol o en alguna variedad o especie en particular, se llevan el polen desde la antera y lo ponen en el estigma. Están haciendo un híbrido sexual, producto de cruzamiento, que puede ser inter o intra específico que ya habíamos definido hace un momento. Pero el híbrido, el híbrido somático es aquel que está formado por células vegetales. Es decir, en este caso, en este caso, estoy utilizando células, células. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver que estoy cruzando inter o intra específico, no sé, células o explantes diferentes. Entonces, el cultivo de protoplastos a mí me permite entonces tener híbridos somáticos, es decir, plantas de carácter asexual. Conclusión final, entonces. Entonces, de manera indistinta utilizamos la palabra cultivo de tejidos para referirnos, ya sea al cultivo de órganos, al cultivo de tejidos propiamente dicho, al cultivo de células de suspensión o al cultivo de protoplastos. Pero si queremos hablar con propiedad, decimos que el cultivo in vitro ha servido entonces para hacer estudios bioquímicos, fisiológicos, genéticos. Es decir, porque a mí me permite manejar el tejido como un microorganismo. Entonces, por eso cuando yo quiero hablar con propiedad desde el punto de vista técnico, si a mí me dicen, sabe que yo voy a hacer un trabajo de investigación en papaya y voy a utilizar semillas, ¿qué estaremos usando? ¿Qué tipo de cultivo? ¿Semillas de tomate o semillas de papaya? ¿Qué tipo de cultivo será? Voy a nombrar. A ver, este, la señorita Cueva, señorita Cueva, si yo utilizo cultivo de semillas de tomate o semillas de papaya, ¿qué tipo de cultivo estaría haciendo, Vanessa? Cultivo de protoplastos. ¿Cultivo de qué? De órganos. De órganos. No de protoplastos, de órganos. Muy bien. Vamos, vamos con otro. A ver, Neiva. Neiva. Neiva, ¿cuántas veces? Neiva. Y si yo cojo, por ejemplo, con el estudio de casos que están haciendo de la tesis de la señorita Díaz, y usted pone un pedacito de hoja, de café, por ejemplo, ¿qué tipo de cultivo estarán usando? ¿Neiva? Sí, ingeniero. Yo estoy aquí. ¿Qué tipo de cultivo será si estoy utilizando un pedacito de hoja? Como en el caso del estudio de casos que están analizando de la tesis de la señorita Díaz, que utilizó ella en café, un pedacito de hoja. ¿Qué tipo de cultivo estaría utilizando? El de órganos. Ah, sí, 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 ahí. El de tejidos. Ahí en el mar, ahí en el mar en este día. Chicos, ahí vamos a quedar. Ahora sí, entonces, ya, ahí nos vamos a quedar. Porque ustedes tengan la voluntad de prenderme su camarita. Prendan todos su camarita. Voy a utilizar el glosario. Y empezamos entonces con el señor Alulima. Prendemos todos la camarita, por favor. Todos me prenden la camarita. A ver, señor Alulima, indíqueme su glosario. He arado en el mar este día. He arado en el mar. En el mar. He naufragado totalmente en el mar. No sirve de nada la motivación. Por eso digo, nadie motiva a nadie. Nadie realmente se motiva. Y eso definitivamente a mí sí. Créanme lo que me es tristeza. Yo puedo quedarme con dos, con tres. No sé, puedo quedarme con Elías, con Eric, con chicos que realmente quieren verdaderamente. Pero ellos no están viendo a Chavo. Están en la novela. Están en el holgorio. A ver, todos todos ustedes, señor Alulima, indíqueme su glosario. Rapidito. Todito, prenden la cámara. A ver, Javier Enrique Rivas, préndame su cámara. Quiero ver todas sus cámaras prendidas. Luis Narváez, su cámara. Luis Narváez, su cámara. Todito, la cámara. A ver, Alulima. No está prendida. A ver, Alulima, ¿dónde está Alulima? ¿Dónde está, señor Alulima? ¿Dónde está Alulima? Señor Alulima, Alulima. ¿Dónde está Alulima? ¿Dónde está? Bueno, tres veces. Si no están, pasamos al siguiente. No es culpa. Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿Dónde está? Uy, que lo llamas ya hace tiempo. Sí, sigue. Perfecto. ¿Cuántos términos tiene? Estoy yo con los 160 términos. Perfecto. Muy bien. A ver, a ver, 200. ¿Hasta cuál término revisamos la vez anterior? ¿Hasta qué término revisamos? ¿Qué término revisamos la vez anterior? 170 y el término 100. A ver, seleccionenme al azar ahí, seleccionenme al azar el término 120. ¿Cuál es el 120? Rapidito, pero. Yo tengo. Hasta te contaste. No sé si estaría bien, pero. ¿Cuánto? Yo tengo, este. Dígame. Desnitrificación. ¿Cómo? Desnitrificación de los nitratos en amones realizados por bacterias esteróticos. ¿Cómo no me leas? No me leas. No me leas. Muy bien. A ver, ¿qué es la nitratación? ¿Qué es nitratación? ¿La nitratación? Sí. Es este. Uno. Tres. ¿Otra contada tres? Dos. Tres. ¿Qué es la vitrificación? Segundo término. ¿Qué es la vitrificación? ¿Qué es vitrificación? Uno. Dos. ¿Sinitrificación de nitrógeno a través de bacterias? Vitrificación. Vi, vi. Vitrificación. Vitrificación. Nada. ¿Qué es endógeno? ¿Qué es endógeno? Endógeno es este. Una reacción interna. O sea que está interno. Que está interno. ¿Cierto? Ya. ¿Qué es en cambio? ¿Qué es en cambio termolábil? Termolábil es este. ¿Sensible a la temperatura? Sí, es termoestable. Termoestable. Este. Es este. Uno. Estable a la temperatura. Ah, estable a la temperatura. Álvarez María. Álvarez María. ¿Dónde está Álvarez María? Prendamos su camarita. Álvarez María. ¿Cuántos serios tiene? ¿Cuántos serios tiene? Yo tengo ciento... Ciento treinta y cinco ingenieros. Tengo treinta y cinco. Le está faltando por ahí. Seleccioneme el ciento quince. ¿Cuál es el ciento quince? Tengo inamición. Inamición. Lindo. ¿Qué es inamición? Sin leer. Inamición. En la muerte por falta de alimento. En la muerte por falta de alimento. Seleccioneme el ciento diez. Ciento diez. Ciento diez. ¿Qué es? Fotoactivo. ¿Qué es fotoactivo? Que es activo cuando hay presencia de luz. Ya, pero ¿cómo es fotoactivo? ¿Qué es fotoactivo? O sea que se activa cuando hay presencia de luz. Como son las plantas. Cuando realizan la fotosíntesis. Perfecto. ¿Y qué es oxidación fenólica? Sin leer. Oxidación fenólica es cuando... No. Cuando hay oxidación de los fenólicos en la... No, no recuerdo muy bonito. No sabes nada. Amay, José. Amay, José. Amay, José. ¿Cuántos términos tiene, José? Este, yo tengo ciento doce. Ah, va tan largo. Tomas un tanto en el tarea ciento sesenta. A ver. Seleccioneme. Seleccioneme el cien. ¿Cuál es el cien? Cien. Vitroplanta. Vitroplanta. ¿Qué es vitroplanta? Vitroplanta es una planta que crece en el laboratorio. ¿Que crece en el? Laboratorio. Perfecto. ¿Qué es inoculación? Inoculación es cuando se inocula un medio de cultivo. No, 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 inoculación. ¿Qué es incubación? ¿Qué es incubación? Este, incubación es este... No me recuerdo. ¿Y qué es, qué es, qué es, qué es una solución madre o stock? ¿Qué es? ¿Perdón? Solución madre o solución stock, qué es? Este, una solución madre es, este, que es aquella que tiene... Uno, dos y tres. Nada, nada que ver. Ambuludí y Ulisa. Ambuludí y Ulisa. Aquí, ingeniero. Ahí, Ulisa. Ahí, Ulisa. ¿Qué es una solución stock o una solución madre o concentrada? Prendanme la cámara, cita Ortega. Prendanme la cámara, cita Delgado. Los que no prenden la cámara, no les voy a tomar el glosario. Los que no prenden la cámara, no les tomo el glosario. Señorita, Selly, préndame la cámara. Si no me prenden la cámara, no les tomo el glosario. A ver, Ulisa, ¿qué fue? Es la solución, este, que previamente se la va a utilizar para hacer las soluciones, este, en líquido y en sólido. ¿Cuántos términos tiene usted, Ulisa? 144. Bueno, más o menos, ya. Bueno, más o menos está. ¿Qué es una solución porcentaje peso? ¿Qué es una solución porcentaje peso? ¿Qué es una solución porcentaje volumen? ¿Qué es una solución porcentaje volumen? ¿Qué es una solución? Tres veces, repito. Si tres veces no hay, pasamos siguiente al siguiente. ¿Qué es una solución porcentaje volumen? Pueden que dar clases así con la cámara encendida. Así voy a hacer las clases. Con la cámara, toditos encendidas. ¿Qué es una solución porcentaje volumen? Uno. No sé eso, ingeniero. No sabe. Esa consulta está desde que iniciamos la asignatura. Armijos María. Armijos María. ¿Qué es la... ¿Dónde está María? María. ¿Dónde está María? Ya. ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? A ver, es María. Ulisa ya pasó, ¿no? A ver, María, dígame, dígame, entonces, ¿qué es la oxidación fenólica? ¿Qué es oxidación fenólica? Oxidación fenólica. La oxidación fenólica es un fenómeno natural, fotoactivo, que la planta como defensa contra los factores bióticos y bióticos. ¡Gracias, Lulima, préndame la cámara! A ver, repítame de nuevo. Ya. La oxidación fenólica es cuando un fenómeno natural fotoactivo de la planta como defensa contra los factores bióticos y abióticos. ¿Pero qué es? ¿Qué tipo de fenómeno es? ¿Cuándo se activa la oxidación fenólica? Se activa para defender contra los factores bióticos y abióticos. Más o menos. Repóngame un ejemplo de una sustancia antioxidante. Es... A ver... No sé. ¿Es una prendida, María? Yo no la veo. Ya, ya la vi ahorita. Ahorita la vi. Una sustancia antioxidante, dígame. Nada. ¿Cuántos términos tiene? Tengo 121. ¿Qué es una solución stock? ¿Qué es una solución stock? ¿Madre o concentrada? Ya, eh... Ya, eh... La solución es la sustancia en la cual se la va a utilizar para realizar, eh... eh... soluciones eh... posteriores. Bueno, no, también. ¿Y qué es una solución porcentaje peso? Eh... Porcentaje peso es la solución es cuando eh... eh... se va a utilizar para realizar, eh... eh... puede ser un... el cloruro de sodio. ¿Pero qué es? ¿Qué es una solución porcentaje peso? ¿Qué es? Nada. Ávila, Mayra. Ávila, Mayra. Ávila, Mayra. ¿Cuántos términos tiene? Mayra. Singe. ¿Cuántos términos tiene? 135. Bueno, estamos unos cerca, pues son más, ¿verdad? ¿Qué es una solución porcentaje volumen? La solución porcentaje volumen es una... es una solución es una solución donde el soluto y el... donde el porcentaje es el soluto y en el cual el... el volumen es el total de la... de la solución es el soluto y el soluto en el volumen. Póngame un ejemplo. Póngame un ejemplo. Sería... 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 Para medir la... el... un hipoclorito de sodio. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Y hipoclorito de sodio en qué? ¿Qué es epigenético? ¿Qué es epigenético? ¿Perdón? ¿Qué es epigenético? ¿Epigenético qué es? Epigenético es aquel que... que no se hereda. ¿Qué no? Es decir que... ¿Qué es una vitro planta? ¿Qué es una vitro planta? Vitro planta... Sí. ¿Vitro planta? Vitro planta. Es este... una planta que se desarrolla en condiciones artificiales. Perfecto. Muy bien. Bravo, Jan. Compratará el glosario de la falta anterior. Bravo, Jan. Jan. A ver, ¿cuántos años tienes, Jan? 154. Bien. Estamos por ahí bien. A ver, dígame el término número 140. ¿Qué es el 140? 140, subcultivo. ¿Subcultivo? ¿Qué es un subcultivo? Chévere. Subcultivo es la transferencia de... ¿Transferencia de...? Los explantes a un medio. ¿A un medio? No lo escucho. Está ahí. Tiene algo ahí muy interferente. ¿Qué es un subcultivo? ¿Qué es un subcultivo? Uno. No lo escucho. No lo escucho, Jan. No lo escucho. Hola. Ahí, ahí está un poquito mejor. A ver, ¿qué es un subcultivo? Subcultivo es la transferencia de explantes a un medio de cultivo fresco. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es una solución porcentaje peso? Ya, porcentaje peso es cuando... es un sólido. No lo escucho. No lo escucho. Un sólido, ¿qué? No lo escucho, Jan. Yulisa, no me apague la cámara. ¿Cómo se dice que ya se pegó la clase, creo? Así van a ser las clases con la cámara prendida todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo de adelante las clases van a ser con la cámara prendida. Ya. Y bueno, nada, no he escuchado nada. Ingeniero, ¿me escuchan? No, ahorita recién, que es la solución porcentaje peso. Ya, cuando el soluto es un sólido y este se disuelve en un disolvente que es un líquido. ¿Ejemplo? Un ejemplo que es la sacarosa en agua. Perfecto. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? El soluto viene a ser este... la sacarosa y el disolvente es este el agua. Perfecto. Muy bien, Giancarlo. Briseño Ronald. Briseño Ronald. Briseño Ronald. Presente. ¿Dónde está? Muy bien. A ver, ¿cuántos términos tiene Ronald? 145. Bien, estamos bien. Dígame el 135. Ámbar. Ámbar. ¿Qué quiere ser ámbar? ¿Qué es ámbar? Es la coloración oscura que tiene la vidrería para que no se altere el... Muy bien. ¿Qué es una solución stock? Solución stock o solución madre es una concentrada que se utiliza para dar nutrientes o sales minerales al medio del cultivo. Muy bien. ¿Qué es una solución porcentaje-volumen? Ya, la solución porcentaje-volumen es la proporción de unidades de volumen de un soluto por cada 100 unidades de volumen de una solución. Póngame un ejemplo. Póngame un ejemplo. Por ejemplo, la solución madre disuelta en agua, por ejemplo. Perfecto. Está muy bien. Muy bien, Ronald. Perfecto. Felicitaciones. Muy bien. Carrión Elvis. Elvis. ¿Cuántos términos tiene Elvis? Elvis, ¿cuántos términos? 158. Estamos bien. A ver, dígame el 135. Elvis. Estiaje. Estiaje. Muy bien. ¿Qué quiere decir estiaje? Falta de humedad al suelo. Falta de humedad al suelo. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Aquí estoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, ya, ya! ¡Eso! Así le mandaba. Muy bien. Estiaje. Perfecto. ¿Qué es una vitroplanta? Este. Vitroplanta. Eso dice así. Sí, sí. Como jugar ping pong. Rapidito. Vitroplanta. Si repito. Propagación de plantas en vitro. En el interior de un vidrio. ¿Y aquí es endógeno? Dentro. ¿Qué es oxidación fenólica? La oxidación fenólica es este... es un fenómeno natural que es la defensa contra los factores bióticos y abióticos. ¿Qué color toma el tejido? Opaco. ¿Cuál es la planta campeona del mundo en oxidar fenólicamente? Es como agro. Puede ser este... No es. No puede ser es. Se siembra altísimo en la cruz. No, no, no. No tengo idea de cuál es. Y neo. Y neo. Puede ser la papa también. Sí, la papa también. La manzana. La rión, Tatiana. ¿Cuántos términos tiene? Es 145, ingeniero. Dígame, el 110. El 110... Es este... Toti potencia. ¿Qué es totipotencia? ¿Qué es totipotencia? Este es la capacidad que tiene una célula para dar origen a un nuevo individuo completo. Es epigenético. ¿Perdón? Es epigenético. ¿Epigenético? Ah. Epigenético. Epigenético. Uno. Dos. Y tres. ¿Qué es una solución porcentaje peso? Este... Es este... Cuando es un soluto se disuelve en un... En un... En un sólido. Dígame. Dame un ejemplo. Un ejemplo puede ser este... Este... La disolución de un este... De cloruro de sodio. ¿Puede ser? ¿Y con qué? Con... Con agua. No. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente en este ejemplo? El soluto es este... El cloruro de sodio y el disolvente en el agua. El agua. El disolvente en el agua. Ya. Muy bien. Muy bien. Solo falló uno más. Celi María. Celi María. Presente. A ver. Muy bien. ¿Cuántos términos tienen? Levánteme la cámara. Yo tengo 131. 138. Ya. 132. Más o menos. Dígame el 120. ¿Cuál es? El 120. Tengo porcentaje volumen. ¿Qué es el porcentaje volumen? Indica el volumen en el que hay el soluto por cada 100 unidades de volumen de disolución. Un ejemplo. Por ejemplo, puede ser el cloruro de... Igual, cloruro de sodio. La verdad que está leyendo. La verdad que es porque... El cloruro de sodio que es líquido o sólido. ¿Mande? El cloruro de sodio. ¿Qué es líquido o sólido? Nada. 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 ¿Qué es epigenético? ¿Qué es epigenético? Levánteme la cámara. No me la estoy meneando ahí. El que no se hereda. Que no se hereda. ¿Qué es oxidación fenólica? ¿Qué es oxidación fenólica? Oxidación fenólica... Uno. Dos. Y tres. Cordero Manuel. ¿Cuántos términos tiene? Cordero Manuel. Cordero Manuel. Cordero Manuel. Llámenlo. Estoy tomando el glosario. Dígale, dígale. Que venga. Que deje de estar subiendo y venga acá. Cordero Manuel. Una. En tres. No viene. Cordero Manuel. Dos. Cero. A ver. Dígale, a ver. Hágase presente. A ver. ¿Cuántos términos tiene? Pues se llegó corriendo. ¿Mande? ¿Cuántos términos tiene? 120, geniero. Falta. Falta. Dígale a ver el número 90. ¿Qué número? El 90. ¿Qué término es? ¿Mande? El 90. ¿Qué término es? El 90. Tengo. Esta intensidad lumínica. ¿Qué es intensidad lumínica? Esta cantidad de luz que se radia sobre un tejido. ¿Qué es fotoperiodo? No la escucho, disculpe. ¿Qué es fotoperiodo? ¿Qué es fotoperiodo? ¿Potoperiodo? ¿Potoperiodo? Fotoperiodo. Fotoperiodo. ¿Qué es fotoperiodo? No, no. ¿Qué es epigenético? ¿Qué es epigenético? No está en Glasgow, van a saber. Ni yo, 10. ¿Cómo? ¿Piño? Epigenético, ¿qué es? Epigenético. Sí, este. Epigenético, ¿qué es? Nada. Nada. Cueva Miriam. Cueva Miriam. ¿Cuántos términos tiene Miriam? Aquí, aquí, aquí. ¿Cuántos términos tiene? 145. Bien, estamos bien. A ver, dígame el 115. Cámara de flujo laminar. ¿Qué es cámara de flujo laminar? Es un equipo que se utiliza en los laboratorios para trabajar en condiciones de asepsia. Tiene un filtro que es antivideológico, o sea, que permite la contaminación, impide la contaminación. Es inoculación. ¿Perdón? Es inoculación. Ah, ya, la inoculación era el proceso, este, mediante, mediante el cual, este, podemos, este, un patógeno y su hospedante, este, entrar en contacto. Inoculación in vitro, quiero yo, vegetal. Ah, ya, es, es colocar, colocar un, en nuestro caso, un explante en un medio, en un medio de cultivo. Muy bien, es incubación. ¿Incubación? Sí. Ya, este, en cambio, ya es cuando, luego de la inoculación, el lugar donde se almacena, el explante ya con las condiciones serían óptimas. ¿Qué es una solución porcentaje peso? ¿Porcentaje? Peso. Bien. ¿Qué es una solución porcentaje peso? Ah, ya, la solución porcentaje peso era cuando, cuando el soluto era, es, este, el sólido y se lo disuelve en un disolvente que es un líquido. ¿Un ejemplo? Ah, ya, por ejemplo, sería el, 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 la sacarosa disuelta en agua. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? La sacarosa es el soluto y el disolvente es el agua. Excelente, felicitaciones, muy bien, Vanessa. Curillo, segundo, segundo, ¿cuánto término tiene, segundo? 120 tengo. Falta, dígame el 100, ¿cuál es el 100? Eh, inadmisión, tengo ingeniero el 100. ¿Qué es inadmisión? Muerte por falta de, de alimento. ¿Qué es oxidación fenólica? ¿Qué es oxidación fenólica? ¿Qué es oxidación fenólica? No la escucho. ¿Oxidación fenólica a la una? ¿Oxidación fenólica a las dos? ¿Oxidación fenólica a las tres? ¿Qué es vitro planta? ¿Qué es vitro? Es, es planta que crece en, en medio, en vidrio o en un laboratorio. Muy bien. ¿Qué es una solución madre? ¿Qué es una solución madre? Es, es, es la solución que se utiliza para, como nutrición. Eh, nutrición minera, minera. Bueno, Aida. Ah, Aida, ¿cuántos términos tiene? 110. 110. Le faltan largo y centilo. Hay que completar. A ver, dígame el número 80. ¿Dónde está, Aida? Prendame la cámara. ¿Dónde está? Aquí. Sí, estoy prendida de la cámara. Pánteme la mano. Pánteme la mano. Aquí estoy, Inge. Aquí. Ah, ya. A ver, ahí. A ver, dígame el 90. El 90 tengo óspera. ¿Qué es óspera? Bueno, en serio, ¿qué es óspera? Decíamos que la óspera es la célula sexual femenina. ¿Qué es anterozoide? Es la célula sexual masculina de la planta. ¿Qué es fotoautotrófico? Fotototrófico que elaboraban su propio alimento, es decir, que transformaban a partir de materia inorgánica en materia orgánica. ¿Qué es una solución porcentaje peso? ¿Qué es una solución porcentaje peso? Esa solución porcentaje peso es cuando tenemos un soluto sólido y lo ponemos en un solvente líquido. Un ejemplo. Sería la sacarosa en agua. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? El soluto es la sacarosa y el solvente es el agua. Excelente. Felicitaciones. Muy bien, Aida. Vamos con Gallegos Neiva. ¿Cuántos términos tiene Neiva? 130, ingeniero. Más o menos. El 100. ¿Cuál es el 100? El 100. Yo tengo lo que es turgencia. ¿Qué es turgencia? Lo que es la excesiva cantidad de agua que existe en el interior de una célula. ¿Qué es plasmólicis? ¿Qué es plasmólicis? Plasmólicis, plasmólicis. Plasmólicis. El déficit del agua en la célula. Perfecto. ¿Qué es protoplasmo? Protoplasmo. ¿Protoplasmo o protoplasma? La protoplasma. Protoplasmo, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es? La parte viva o funcional de lo que es la célula. ¿Para por qué? ¿Perdón? ¿Para por qué? Por el citoplasma y el núcleo. ¿Qué es paraplasma? ¿Qué es paraplasma? Paraplasma. En cambio, es la parte en parte de la célula. Y ahora sí, contésteme la pregunta que le dicen antes. ¿Cuál es la humedad relativa del aurum guerrero? Aquí estamos más o menos. Es un poco similar a la de lo que estaría en un 85 más o menos. Más o menos. Muy bien, Neiva. Felicitaciones. Muy bien. Vamos con Elías. 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 ¿Cuántos términos tiene? 140. Estamos bien. Dígame el 120. 120. Sí. Medio de cultivo. Medio de cultivo. Es una solución con elementos orgánicos e inorgánicos. Bueno, una solución nutritiva, conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué es un subcultivo? ¿Qué es un subcultivo? Sí. Es un cultivo a partir de otro cultivo. Bueno, transferencia de un explante a un medio de cultivo fresco. ¿Qué es fotoautotrófico? Fotoautotrófico que utiliza la luz para producir su propio alimento. Ahí la prendan en la cámara. Ya. ¿Qué es epigenético? Epigenético que no transmite heredabilidad. Muy bien. ¿Qué es una solución porcentaje, volumen? Que utiliza el volumen sobre otro volumen. ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo de una solución? Por ejemplo, el lipoclorito de sodio. Lipoclorito de sodio en agua. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? El soluto sería el lipoclorito y el disolvente en agua. Excelente, Elías. Felicitaciones. Muy bien. Vamos con el señor Lapo. Lapo. ¿Cuántos términos tiene el señor Lapo? Tengo 130. Más o menos. El 130. ¿Cuál fue el 130? ¿Perdón? El 130. No, no lo escucho bien, ingeniero. El 130. El 130. Rápido, rápido. Epigenético, tengo yo. Ah. Epigenético, que no lo tenía antes. ¿Qué es epigenético? Son características que no se pueden transmitir. ¿Qué es oxidación fenólica? ¿Qué es la respuesta a heridas que presentan las plantas? ¿Qué es una vitroplanta? ¿Vitroplanta? Vitroplanta. ¿Qué es una planta que crece en vidrio? ¿Qué es la intensidad lumínica? ¿La intensidad lumínica? Ah. Es este, la intensidad de luz que reciben las plantas. Ya, ¿qué es un porcentaje de volumen? ¿El porcentaje de volumen? Sí. Es cuando, cuando el disolvente y el volumen, y el solvente son líquidos. Dígame un ejemplo. Muy bien, compañeros, el hipoclorito de sodio en el agua. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? El disolvente es el agua y el soluto es el hipoclorito de sodio. La intensidad es, este, Bayro. Narváez Luis. ¿Cuántos términos tiene Narváez Luis? Eh, 145. Dígame el 140. Eh, inclusión citoplasmática. ¿Qué es inclusión citoplasmática? Es cualquier tipo de sustancia inerte que puede o no estar en la célula. ¿Qué es inoculación? Inoculación es donde, a ver, el proceso en el que se coloca un explante en un medio de cultivo. Incubación. ¿Cómo? Es incubación. Incubación es donde, a ver, se coloca un explante y se lo, a ver, ¿cómo era? No me olvidé. Uno. Dos. Tres. Vitroplanta. Vitroplanta es aquel planta controlado en un medio de cultivo. ¿Qué es oxidación fenólica? Es, a ver, esta es la respuesta que, que, que da, que muestran las plantas. Perfecto. Bien. Vamos con Erick. ¿Cuántos términos tiene Erick? ¿Cómo estáis? Tengo 147. Dígame, 137. 137. Tengo lo que es simbiosis. ¿Qué es simbiosis? Es la asociación íntima de dos organismos diferentes con los que se obtienen beneficios mutuos. Perfecto. ¿Qué es una solución madre? ¿Una solución madre sería lo que es, este, una composición de compuestos orgánicos e inorgánicos en cual, este, un explante, este, obtiene lo que es, este, el desarrollo intrínseco? No, una solución madre es una solución concentrada, donde está, ¿qué es la solución porcentaje peso? Una solución porcentaje peso es la relación entre el, entre el, entre el peso del soluto y el peso del, del solvente. Por ejemplo, agar y, y, y podría ser, este, el, el, a ver, el agar y el, agar y, uno, dos, tres, agar y agua, agar y agua, agar y agua. ¿Qué es foto autotrófico? Que fabrican su propio elemento a través de la luz, autotrófico también. Vamos con Ortega Zayana. ¿Cuántos términos tiene? 143. Dígame el 133. Endógeno. Endógeno, ¿qué es endógeno? Interno. Bien, ¿qué es fotoactivo? Fotoactivo. Es activa en presencia de la luz. ¿Qué es oxidación fenólica? Una respuesta de las plantas. ¿Para qué? O sea, ante, puede ser ante una, cuando sufren alguna alteración, una laceración. Bueno, ¿qué es una solución madre? Una solución que contiene minerales, vitaminas. Concentrada, concentrada. ¿Qué es una solución porcentaje volumen? Porcentaje volumen, cuando el soluto viene siendo un líquido, que se disuelve en un líquido mismo. Ejemplo. Agua y agar. Agua y agar, mal. Esa es una solución. Agua y agar. Peso. Vamos, Pereira. Ah, se equivocó. Pereira. Pereira. ¿Dónde está Pereira? ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? ¿Se oye mal el audio? Ingeniero. Ay, ya. ¿Cuántos términos tiene la señorita Pereira? Pereira, ¿cuántos términos tiene? Ingeniero, es que tengo un problema con la compu. Cuando activo la cámara con el audio sale distorsionada. A ver, entonces, a ver, diga, diga, pero dígame, entonces, ya debe usted, o sea, dígame qué es, qué es, qué es, qué es oxidación fenólica. Vamos a contarte el rapidito. Está con la cámara apagada y puede estar leyendo. Uno. No le entiendo nada, ingeniero. ¿Qué es oxidación fenólica? ¿Qué es oxidación fenólica? ¿Qué es oxidación? En serio no le entiendo nada de lo que dice, se ha interrumpido. ¿Qué es oxidación fenólica? ¿Qué es oxidación? Puchaysela, Ana. ¿Oxidación fenólica? Puchaysela, Ana. Puchaysela, Ana. ¿Está? ¿Dónde está, Puchaysela? Levánteme la mano. Sí, sí. Ah, ya. ¿Cuántos términos tiene? 130, B. Dígame el 120. 120, humedad relativa. ¿Qué es humedad relativa? Contenido de agua presente en la atmósfera. ¿En forma de qué? ¿Y en qué se mide? ¿Mandé? ¿Qué se mide y en forma de qué está el agua en la atmósfera? De vapor. ¿Y qué se mide? En humedad relativa se mide en porcentajes, ¿no? En porcentaje, en porcentaje. ¿Qué es endógeno? ¿Endógeno? Rapidito, muevan. Dentro. ¿Qué es in vitro? In vitro. ¿Qué es? Es... In vitro. Es un... Uno. Dos. In vitro. In vitro planta. ¿Qué es vitro? ¿Micro planta? In vitro planta, in vitro planta. ¿In vitro? Sí, sí. O micro. In vitro planta, in vitro planta con V. In vitro planta. Uno. Dos. In vitro planta es la planta que crece en el interior de un vidrio. ¿Qué es? Foto activo. ¿Qué es foto activo? ¿Foto activo? ¿Ah? Es que se activa por presencia de la luz. Perfecto. Y el último, y el último. ¿Qué es inoculación? Inoculación. Ajá. Inoculación es introducir un organismo en una sustancia que contiene... Que no contiene gérmenes ni enfermedades. Es inocular. Ya. En una sustancia que no contiene. Así. Perfecto. Vamos con RIVA. ¿Cuántos términos tiene RIVA? 121, genial. 121. Dígame el 115. Es termolábil. ¿Qué es termolábil? Bonito término. Termolábil. Que es cuando se destruye más o menos a una temperatura elevada. Ya. Perfecto. ¿Qué es vitroplanta? ¿Qué es vitroplanta? Una planta que se cultiva dentro de un vidrio. Es una sustancia termoestable. Es un conjunto de materiales... Termoestable. Termoestable. Es que según... Es que según... Uno... Es que se cambia de forma al recibir lo que es... Al contrario. ¿Qué es un soluto en un porcentaje de peso? ¿Es cuando un... Un soluto se disuelve en un líquido? ¿Un ejemplo? Lo que es el... El hipoclorito de sodio que se disuelve en agua. ¿Porcentaje de peso? ¿El hipoclorito de sodio es líquido o sólido? ¿Perdón? ¿El hipoclorito de sodio que es líquido o sólido? ¿Qué es? El soluto, sólido. ¿Sólido o el hipoclorito de sodio? Yo me he visto que venga el cloro en un galón. ¿Qué es el agar con el agua? Romero, Juliana. Romero, Juliana. Y el que sabe, sabe. Romero, Juliana. ¿Cuántos términos tiene? 150. Bien, estamos bien. A ver, dígame el 130. ¿Qué es flamear? ¿Flamear? ¿Qué es flamear? ¿Dónde está Juliana? Colocar este... Dígame, Dayana, préndame la cámara. Dígame, flamear. Colocar un vidrio en presencia de calor para desinfectar. Perfecto. ¿Qué es inocular? Es colocar un explante en medio de cultivo en condiciones de sepsis. ¿Qué es epigenético? Epigenético... ¿Qué es epigenético? ¿Qué es epigenético? No, este es ahí. ¿Qué es sustancia termoestable? Termoestable. Termoestable es que no se altera por el calor. Perfecto. ¿Qué es una sustancia... ¿Qué es una sustancia porcentaje de peso? Porcentaje de peso cuando el soluto es... Cuando el soluto es una solución que se disuelve en un disolvente que es un líquido. ¿Cuál es un ejemplo? El soluto, por ejemplo, es el azúcar y el líquido, el agua. Perfecto. Muy bien. Vamos con Romero Hermel. ¿Cuántos términos tiene Hermel? 145, ingeniero. Muy bien. Dígame el 135. Subcultivo. ¿Qué es subcultivo? Que es la transferencia del explante a un medio de cultivo fresco. A un medio de cultivo fresco. Perfecto. ¿Qué es una sustancia fotoautotrófico? ¿Un qué? ¿Qué es fotoautotrófico? Es cuando transforma la luz, el agua y elementos orgánicos en elementos inorgánicos. Perfecto. ¿Qué es fotoactivo? Que es activo en presencia de la luz. Muy bien. ¿Qué es oxidación fenólica? Es un cambio en el tejido que cambia el color a una coloración oscura. Perfecto. ¿Qué es una solución porcentaje volumen? Es cuando el soluto y la solución son líquidos. ¿Un ejemplo? Hipoclorito de sodio y agua. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? El soluto, el hipoclorito de sodio y el disolvente, el agua. Excelente. Aquí tienen que saber. Si saliva, Lady, ¿cuántos términos tiene? 137. Ah, Lady, a ver. 137. Más o menos. Dígame el 127. 127, agua desionizada. ¿Qué es agua desionizada? Bien. Agua que tiene cero carga de iones. Ya. ¿Qué es una sustancia, qué es una solución madre? Una solución concentrada. Ya, muy bien. ¿Qué es sustancia termolábil? Una sustancia termolábil es que no soporta el calor, temperaturas elevadas. ¿Qué es una solución porcentaje peso? Una solución porcentaje peso es donde el soluto es un sólido y el disolvente es un líquido. Póngame un ejemplo. La sal común, el cloruro de sodio en agua, disuelve en agua. ¿Y cuál es el disolvente? El soluto es el cloruro de sodio y el solvente es el agua. Excelente. Dígame, Valdés Mariana. Valdés Mariana. Valdés. Sí, miren. ¿Cuántos términos tiene Mariana? Tengo 135. 135, más o menos. Dígame el 115. Mmm, ya. Este, tengo solución madre. ¿Qué es una solución madre? Es, este, una solución concentrada, este, de minerales, vitaminas. ¿Qué es fotoactivo? Este, que se activa en presencia de la luz. ¿Qué es inocular? Este, cuando se coloca un explante, este, en contacto con el medio de cultivo. Perfecto. ¿Qué es incubar? Es cuando a este explante ya se lo lleva, este, a condiciones ambientales controladas. ¿Es un subcultivo? Este, un subcultivo. Este, es la transferencia del explante a un medio de cultivo fresco. Excelente. Vargas Diana. 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 Pereira, Pereira Damaris. Pereira Damaris. A ver, ¿cuántos términos tiene? ¿Ya me escucha ahora? ¿Si me escucha? ¿Si me escucha? ¿Si me escucha? Apaga la cámara. Apaga la cámara para ver. Apaga la cámara. ¿Disculpe, qué dijo? ¿No? ¿Ahí puede escucharme ahí? ¿Ahí me puede escuchar? Está al igual interrumpida, ingeniero. Ya la llamo, ya la llamo, ya la llamo, le pasa su número de teléfono para llamarla por teléfono, para llamarla por teléfono, para que no se quede sin la nota, ¿no? Le pasa su número de teléfono para llamarla por teléfono para que no se quede sin la nota. ¿Me está escuchando eso? ¿La Mari? Ya me pasa su número para llamarla, inmediatamente termino la clase, la llamo y me da por teléfono, ¿ya? Para que no se quede sin la nota, ¿no? Pero préndame la camarita ahorita ya, ¿no? Préndame la camarita, la Mari. No sé si tal vez la señorita Vargas también, Neiva, ¿cómo le puede decir a la cita a Vargas que mande su número de teléfono para llamarla, para que no se quede sin la nota, ¿ya? No quiero que absolutamente nadie se perjudique. ¿Estamos? ¿Ahí va? Sí, sí, ya me comunico con él. Ah, perfecto. Chicos, realmente esta clase es que me han defraudado. Yo pensaba que estaba sembrando en tierra firme, pero definitivamente, no, poquitos son los que realmente le ponen interés. Ustedes verán, ya están en octavo ciclo. Fíjense, estamos, estamos, a ver, estamos a tres semanas prácticamente de estar ya en el siguiente ciclo. Están en noveno ciclo. Y eso exige responsabilidad. O sea, yo les dije a ustedes al principio de esa frase de Henry Ford que dice que calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me ve, ¿no? Fíjense que en esta semana el Ministerio del Ambiente y el Agua, como ahora se llama, acuñó esa frase y la están poniendo como eslogan. Dice que el Ministerio del Ambiente es una institución en donde todos sus funcionarios funcionan con calidad sin que nadie lo esté mirando. Fíjense. Entonces, realmente, y es responsabilidad de ustedes. Entonces, a mí sí me baja la moral cuando veo que mis estudiantes no son contestatarios. Es decir, cuando yo realmente me mato preparándome, contándoles cosas, tratando de motivarlos, pero nadie motiva a nadie, ¿verdad? Si yo no me motivo así me pongan el oro y el moro, nadie se motiva. La motivación es interna y tiene que ser en función de mis intereses personales. Recuerden que ustedes en este momento están en un punto hermoso de la carrera, un punto crucial de la carrera, que es ser ingeniero o ingeniera agrónoma. Y creo que esa motivación no puede ser. Mire, yo le estoy dando clases a los chicos del primer ciclo de forestal y una chica me dice, ingeniero, ya quisiera estar, porque estoy dando clases a octavo de agronomía y a noveno de forestal. Una chica me dice, ingeniero, ya quisiera estar en octavo y noveno ciclo. Fíjense. Ustedes ya están, ¿verdad? Pero realmente tienen que hacer el mérito, tienen que hacer el reconocimiento de estar ahí. Yo siempre digo que uno por la universidad hay que dejar huellas, no hay que pasar nomás por la universidad. Porque uno por la universidad puede pasar a usted en el bus, puede pasar con un avión de comida, puede pasar. Lo importante es que la universidad pase por uno. Entonces, a mí sí me interesa realmente que mis estudiantes hagan lo que les digo para tener éxito, conocimiento, esfuerzo y actividad. Y para tener conocimiento hay que estudiar, hay que saber estudiar y hay que volver a estudiar. Entonces, yo realmente ya los técnicos identificados eran, poquitos son los que están estudiando. Yo creo que no pasan contados con todos los dedos de la mano derecha, no pasa. El resto realmente no le están poniendo serio. Y les digo sinceramente, créanme lo que ustedes deberían ser los más interesados, porque ya se viene el siguiente ciclo, que es el proyecto de investigación. Hay una cantidad de chicos que me escriben, que les dé una manita en la problemática. Una chica me escribía de llantaza, otra chica me escribía de acá de Catacoche, que le ayude un poco a la justificación. Yo con todo gusto les ayudo, porque ya viene la responsabilidad de ustedes. Así que sí quisiera pedirles de la manera más respetuosa y comedida. Créanme, lo que para mí lo más interesante es que ustedes aprendan. Y para eso me preparo, para eso hago todo el esfuerzo. A mí no me interesa preparar a mi estudiante para los exámenes. A mí me interesa preparar a mi estudiante para la vida profesional. Es decir, para que ustedes se puedan desenvolver como profesionales. Entonces, eso para mí es de fundamental importancia. Y hay algunos términos que hay que uno acuñar. Por ejemplo, nitrificación, nitratación, desnitrificación. Son términos que el ingeniero agrónomo lo está manejando a diario. Y definitivamente uno no puede excusar si en la vida profesional a usted le van a pedir que hable, que escriba, que exponga. Y usted no se puede excusar. Así que chicos, yo les pido desde la manera más respetuosa y comedida, con ese cariño grande que les tengo, pónganle más ganas en el sur. Pónganle más. No solo en las asignaturas, sino en todas. Bien, entonces ahí vamos a quedar porque tengo que llamar a la señorita Pereira y a la señorita Vargas para tomar ese glosario por teléfono para que absolutamente nadie se perjudique. No quiero que nadie, absolutamente nadie se perjudique, porque no puede ser que la tecnología sirva como una limitante. Por el contrario, segundo tiene la semana pasada, el grupo de antepasada tenía problemas. Así que no hay ningún problema. Segundo, veamos la forma como nos podemos conectar para que no se quede sin nada. Esa es mi aspiración. Así que chicos, los motivos nuevamente a que le pongamos ganas al asunto, no solo en la asignatura, sino en todas. Va en beneficio de ustedes. Creamos sinceramente, a veces lo que uno no estudia en la universidad después cuando es profesional se arrepiente. Yo tengo una hija que es médica y estoy preparando, está estudiando ahorita portugués para dar una prueba, para ir a una universidad en Sao Paulo. Y le cobra el profesor, le cobra por cada clase, tiene un profesor que le está dando portugués de edad de 9 a 11 de la noche, dos horas de edad, dos horas de edad. Y por dos horas le cobra 35 dólares por las dos horas. 35 dólares. Y le dice, papi, a mí me cuesta eso. Yo no me pierdo un segundo en la clase. O sea, yo no me puedo perder un segundo así. O sea, fíjense, hay momentos en los cuales uno ya se interesa personalmente. Y en ustedes tiene que ser el interés personal. Es decir, a cada cual tiene que llevar agua a su molina. Así que chicos, de la forma más respetuosa y comedia, con ese cariño inmenso que les tengo, pongan la atención. No solo a mis clases, a todas las clases. Y van a ver, van a ver cómo se van a sentir bien, cómo se les va a servir para poder realizar y ejecutar su proyecto de investigación. Bien, chicos, pues ha sido un verdadero privilegio, un verdadero gusto trabajar con ustedes. No se olviden, pero de practicar el conocimiento, los esfuerzos y las actividades. Y para poder tener conocimientos hay que estudiar, hay que saber estudiar y hay que volver a estudiar. Así que les deseo que tengan un excelente, un excelente fin de semana. Que realmente puedan aprovechar para poder estudiar, para poder descansar también, para cuidarse. Verán que esta pandemia parece que está recrudeciendo. Por ejemplo, fíjense que me contaba mi hija ayer que aquí en Locke en dos días han fallecido siete personas. Siete personas en dos días. La funeraria de Jaramillo estaba repleta realmente de personas que habían fallecido. Y yo creo que es importante realmente cuidar. Así que chicos, es un verdadero privilegio, un verdadero gusto siempre para mí trabajar con ustedes, pero quiero que se me motiven un poco más. Así que si Dios lo permite, nos estamos viendo la próxima clase. No se olviden de hacer una buena presentación del tema que está pendiente para la próxima clase y ir analizando ya los estudios de casos para hacer una buena presentación. Recuerden que esa va a ser la prueba número tres. Entonces, la prueba número tres, entonces hay que hacerla bien. Y siempre estén revisando la página web en el EVA para que no se quedan sin presentar hasta el próximo mar. Nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Que les vaya excelente mes. Que les sigan los bendigas. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Cuídense. Cuídense.